Bien Mark, ¿cómo estás? Muy bien, Steve. Bien Mark, ¿cómo estás? 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 Esa fue mi vida durante 15, 20, 40 años más o menos. De verdad. ¿Sabes qué es esto, hombre? Esto es trastorno obsesivo compulsivo. Ahora no estoy hablando de ella, ¿sabes? Yo voy a vestirme mientras hablo. Solo estoy hablando. No estoy hablando de, ya sabes, tengo que volver y comprobar y comprobar que la estufa esté apagada o la puerta cerrada. Estoy hablando de estar atrapado debajo de la cama, ya sabes, por cuatro horas, viendo una y otra vez y otra vez imágenes horribles. Esas imágenes entran en tu cabeza y tienes que contrarrestarlas, cada una de ellas, con algo positivo. De todos modos, yo tenía cinco años cuando ocurrió el primer ataque de TOC. Conocí a alguien, alguien en su casa que dijo que su casa se había incendiado y nosotros hablábamos de eso. Mis padres, mi mamá, mi hermana, mis hermanos y eso me asustó. Yo estaba preocupado por eso y antes de ir a dormir yo le repetí a mi mamá, nuestra casa se incendia. Nuestra casa se incendia, nuestra casa se incendia, nuestra casa se incendia. Una y otra vez hasta que finalmente me dormí. Y luego eso fue como que se disolvió y yo lo olvidé. Y luego el TOC volvió. Cuando yo estaba probablemente en cuarto grado, creo que fue. Y empezó con que fui a tomar un vaso de agua de la mesa para tocarlo. Cuando toqué el cristal, por alguna razón, no podía recogerlo y beber. Tenía algo que ver con números pares e impares. Como si la primera vez fuera un número impar, lo que era raro. Algo por el estilo. De todos modos, yo toqué el vaso de nuevo antes de que pudiera beberlo y luego después simplemente aumentó. Estaría haciendo eso todo el tiempo, cada vez que nos sentábamos a cenar. Y debía tocar el vaso unas varias veces antes de recogerlo. Y muy pronto mi hermano dijo, ¿qué putas estás haciendo? Y luego desde allí aumentó hasta que lo tocaba. Muchas veces. De todos modos, a partir de ahí, simplemente aumentó y desarrollé durante un tiempo el sistema en el que, como ciertos números. Recuerdo que los números impares nunca fueron buenos. Como el número 13. Siempre fue como un número de mala suerte. Así que siempre tuve que evitar el 13. O cualquier cosa relacionada con el 13, como el 3. Y se volvió como, por ejemplo, si recojo este zapato, mira, lo recojo. Entonces, lo que sucedía es que entran pensamientos negativos y entonces tengo que contrarrestarlos. Y podría ser cualquier cosa. Tendría que contrarrestar aquellos pensamientos malos con el pensamiento positivo. Podría ser cualquier número de cosas. Por ejemplo, algo como, no sé, no vas a pasar el séptimo grado o algo así. Eso entra a mi cabeza. Entonces, tengo que recoger mi zapato. ¿Ok? Eso fue, pues no vas a pasar el séptimo grado. Bueno, entonces tengo que recogerlo de nuevo y pensar, vas a pasar el segundo grado. Sí. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que tienes esto. Lo recogí la primera vez, está bien. Lo contrarresto con el segundo pensamiento. Pero eso no es bueno porque la primera vez es aún más fuerte porque fue la primera vez que te llegó el pensamiento. Así que tienes que hacerlo la tercera vez. Pasaré el séptimo grado. Ahora tienes dos a uno. Dos buenos pero uno malo. Lo cual es bueno, pero todavía tienes el número de tres ahí. Que es como el 13. Tienes que deshacerte de esto. Así que recogeré el zapato una última vez y pensaré, aprobaré el séptimo grado. La tercera vez, ahora tienes tres buenas, dos malas, que son cuatro, lo cual está bien. Pero todavía tienes el tres allí. Así que eso no es bueno. Así que tienes que hacerlo de nuevo. Voy a pasar el séptimo grado. Ahora vas cuatro veces a uno, lo cual es bueno. Y en las primeras etapas podés pensar que todo estaría bien. Habrías terminado con eso. Pero lo que empezó a suceder fue que cuando llegaba al cuarto, ese mal pensamiento volvía. Y ni siquiera realmente como un pensamiento. Era como si fuera casi como si lo estuvieras diciendo tú mismo. Como me escucho sentarme. Como lo estoy diciendo. Yo estoy pensando, ¿cómo contrarresto eso? No, eso no es. Me voy a graduar. Voy a ir al séptimo grado. Ya sabes. O lo que sea. Pero lo que pasa es que ese mal pensamiento vuelve a entrar. Entonces tienes que empezar todo el proceso de nuevo. Bueno. Y siempre se quedó en la categoría nunca podrás ceder. El conteo era siempre uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Qué sería? Parece uno, dos, uno, dos, uno, dos. Serían cuatro, que son ocho. Entonces empiezas de nuevo. Uno, dos, uno, dos, que es cuatro otra vez. En cuatro más, que son ocho. Y luego cuando llegabas a los dieciséis paradas y empezabas de nuevo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Nunca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Luego empiezas de nuevo. Siempre evitando el número trece. Suena agotador. Oh sí, eso suena como un desastre, pero no es nada en comparación con lo que realmente terminó convirtiéndose. Siempre pensé que ya sabes, esto es algo estúpido, ridículo. Dejaré de hacer esto en un par de años, pero no paré. Siguió empeorando. Bueno. Siguió empeorando. Bueno, de todos modos seguí con mi vida, pero empezó a afectar más mi vida. Y perdí cosas que me pasaban. Como que te levantaras de la cama por la mañana y cuando tu pie tocó el suelo tenías que tener el pensamiento correcto. Vale, sí, no lo hiciste. Tienes que volver a la cama y volver a tocar el suelo. Empezar otra vez, una y otra vez. Siempre estuvo en esa misma secuencia, una y otra vez. Nunca fue solo una vez. Siempre estuvo en eso mismo, de uno, de dos, de uno, dos a cuatro. Tenías que conseguir evitar el número tres. Sentía ganas de escupir. Sentía como si hubiera algo, como un contaminante o algo en mi boca. Y sigo escupiendo. Caminaría y tendría que volver a tocar el suelo. Ya sabes, todo ese tipo de cosas. Yo tenía una ruta de entrega de periódicos que era muy buena. Básicamente, eres tu propio jefe con una ruta de entrega de periódicos. Yo compraba los periódicos y los llevaba. Hice muy buena plata, muy buen negocio. Era el niño, estaba en sexto grado. Luego, hacia el final de mi ronda, comencé a hacer algo que tenía que hacer. Ponía el papel en la puerta de alguien y lo iba a hacer dos casas más. Y tenía que volver a la primera, sabiendo que puse el papel ahí para comprobarlo. Entonces, un trabajo que tomaba 45 minutos, solía tomarme dos horas. Y así empezó a afectarme, ya sabes, más y más nuevamente. En este punto, no era como si fuera el fin del mundo. No estaba devastado. Era algo que siempre pensé, bueno, voy a poder vencer a esta cosa en un par de años. Miraré hacia atrás y me reiré. Siempre pensé en eso. A veces era molesto, pero no era un real problema, no era un verdadero problema. Y no empezó a ponerse realmente mal, hasta que comencé a entrar a mi año de escuela secundaria. Así que empecé, eso fue cuando tenía una especie de remisión, como en octavo grado. Y mis notas, mis calificaciones subieron. Tenía puras A, tenía todos esos planes, estaba planeando mi vida. Crecí en Pensilvania, planeé a ir a Penn State. ¿Sabes? Yo estaba como probablemente me especializaré en derecho, me meto en la política. Ya sabes, lo tenía todo, lo tenía todo resuelto. Pero una vez entré a la escuela secundaria, se puso malo, se puso feo, se puso realmente malo. También, si no te has dado cuenta, soy un payaso profesional. ¿Sabes qué tan adecuado es esto? Siempre te sientes como el payaso. ¿Qué hay detrás de esa sonrisa pintada? Sí, es realmente una persona loca. De todos modos, tuve un incidente que ocurrió con un ataque de TOC. Estaba entrando en el noveno grado, era el verano, estaba este amigo mío y un amigo de él, que era policía, y tenía como un campamento de policía. Y él me preguntó si quería hacerlo. Yo dije, sí, hombre, iré. ¿Qué me importa? Cuando fuimos a tomar ese examen físico. Y esto es parte de mí. Crecí en un pequeño pueblo, Erie, Pensilvania. Pero yo estaba en un, éramos, éramos lo que se dice los niños ricos de esa área. Era un vecindario privado, ya sabes, una piscina, una cancha de tenis, todo ese tipo de cosas. Así que éramos niños ricos en esa pequeña comunidad. No ricos como los que se ven en Los Ángeles, pero sí ricos. De todos modos, hicimos este examen físico, esa cosa, y todos los niños de allí eran como, se les podría decir a estos niños, como muy, muy pobres. Y odio hacerlo, admítelo. Pero la forma en que nos criaron, considerábamos que éramos mejores que estas personas, ¿sabes? Fue horrible. Y miro eso ahora, y yo desarrollé ese miedo de que si iba a este campamento, sería como estos niños, ¿sabes? Y por eso no quería ir, en absoluto. Y en ese momento mis padres estaban divorciándose. Mi madre estaba viendo a este pendejo que odio hasta el día de hoy, y se casó, y él, ¡ah! Se casó con él, y se acabó, y yo no quería ir. Mi madre como insistiendo en que me vaya y me desarrolle. Estaba literalmente terrorizado de que si yo fuera eso terminaría como estos niños. Quiero decir, realmente fue horrible. Entonces tuve este ataque mayor. Era una cosa del TOC, pero no del todo con los rituales. Pero definitivamente era del TOC. Puedo hacerlo, de todos modos. Eso fue como un, como que resultó ser un gran ataque. Yo estaba gritando y gritando y llorando, y fue como jodidamente ridículo. De todos modos, fui a la cosa, y luego, una vez que me enfrenté a la gente, todavía tenía ataques de TOC. Y tendría que decir una y otra vez, tendré éxito, tendré éxito, tendré éxito, tendré éxito, tendré éxito. Obviamente eso es lo que tenía que seguir diciendo, pero una vez que llegué allí y lo enfrenté, obviamente estaba bien. Pero de todos modos, eso fue como el comienzo de lo que realmente se estaba poniendo mal. Pero la primera vez que tuve un ataque de TOC, que realmente me asustó, fue cuando regresaba de la playa y mis amigos y yo íbamos a casa en nuestras bicicletas y yo conducía. El fútbol americano era muy importante de donde vengo, en esa ciudad, en Pensilvania. Era realmente grande. El fútbol de aquella época con Ale Kipping también fue una de las mejores escuelas de fútbol del estado. Estábamos en el segundo lugar en el estado en mi tercer año. Éramos como una de las mejores escuelas del estado y era una escuela pequeña. El fútbol era enorme y mi escuela era como la gran cosa. Así que fue muy importante para mí, ya sabes, empezar en el equipo de fútbol. Y jugué en octavo grado. Empecé bastante bien, así que tuve una muy buena temporada y estaba como en una esquina. Y de todos modos, estábamos montando. Yo iba atrás y mi amigo estaba frente a mí y de repente el pensamiento aparece en mi cabeza. No vas a empezar en el equipo de fútbol. Y yo le respondía, voy a formar parte del equipo de fútbol. Voy a estar en el equipo de fútbol. Así que estoy diciendo esto, pero luego el malo siguió viniendo hacia mí. Y por más que lo repetía, no pude alcanzarlo. No podía decirlo suficientes veces para alcanzar el negativo. Eso me achustó muchísimo. Los pensamientos negativos están luchando contra ti. Sí, y cada que lo decía empezaban otros pensamientos negativos. Con las afirmaciones. Sí, y por más que intenté, no pude balancear los pensamientos. Otras veces podría contrarrestarlos bastante rápido. Y esta vez no pude ponerme el día con esas voces. Esta vez no lo hice y luego finalmente cuando paró la situación yo estaba como, oh mierda amigo, será mejor que pares eso, será mejor que termines con eso. Porque se me está saliendo de control, será mejor que dejes de hacer eso. De acuerdo, a partir de ahí empecé a perder el control. Tuve un poco de éxito durante la temporada. Supongo que no fue tan malo y también tuve una buena temporada. Empecé y patié traseros. Hombre, yo era como un jugador prometedor, estrella en el equipo de fútbol. El entrenador en jefe me conocía. Yo iba a ser uno de los grandes. Y llegó la temporada de lucha libre y el TOC realmente jode la lucha libre. Porque la lucha libre está como en un 90% en tu cabeza cuando pisas la lona. Y si tu cabeza no está bien, sabes que van a tener algunos problemas. De todos modos, los ataques de TOC empezaron a empeorar y empeorar. Y ahora algunos ataques eran realmente aterradores. Mierda, empezó a venir a mi cabeza. Cosas que no aparecieron antes, pensamientos de hacer daño a otras personas. Comenzaron a entrar en escena, como ya sabes, matar a tu familia o algo así. Cosas que realmente, realmente me aterrorizaban. Y tuve que contrarrestarlos con, digamos, un pensamiento en mi cabeza. Vas a matar a tu hermana. Tendría que decirle, salvaré la vida, salvaré la vida, salvaré la vida, salvaré la vida. Estos pensamientos empezaron a venir más y más. Y empezaron a pesar mucho, a ponerse malos. Como si estuvieran pesando de verdad. Y tú sabes que no vas a matar a tu hermana. Pero por alguna razón el miedo es muy fuerte. Es como si tuvieras que decir que si no lo estoy tomando. Es como si no fuera a correr ningún riesgo. Tengo que seguir diciendo esta mierda hasta que lo controle. ¿Es porque amas tanto a tu hermana que...? No. Ya sabes, puede ser cualquiera. En realidad eso es solo una parte. Pero podría ser mi hermana, mi hermano. Podría ser un chico de la calle. Cualquiera. Ya sabes, no tiene nada que ver con eso. Quiero decir, tal vez un poco, pero no realmente. Podría ser cualquiera. Y tienes que contrarrestarlo. Está bien, tienes que decir sus pensamientos. Está bien, pero tienes que contrarrestarlos al decir el pensamiento positivo. Y si lo haces, entonces te irás y... No, no, no puedes irte a matar a esta persona. Ahora lo sabes. Esto es ridículo. Ya sabes. Y estás contraste mente dentro de una batalla contigo mismo. Diciendo esto es estúpido. O tú sabes que no tiene sentido. Tú sabes por qué estoy diciendo esto. Bueno, y lo piensas. Que estoy como loco. Y luego piensas que estás loco. Eso es incluso peor. Porque estoy como loco. Dios. Y si lo estoy, si estoy loco. Ya sabes, no tiene sentido. Es ridículo. Es estúpido decir eso. Porque no va a cambiar nada. Pero el miedo es tan fuerte que tienes que seguir diciéndolo. Ahora he aprendido de los libros que he leído. Que básicamente cuando tienes TOC. Digamos, vas a recoger algo. Tu serotonina se mueve de esta manera. La recoges después de que la has recogido. Completaste la tarea. La serotonina se mueve hacia atrás de esta manera. Tarea completada. Has terminado con el TOC. La serotonina no retrocede. Se queda ahí. Así que estás obligado a hacerlo una y otra vez. Una y otra vez. Ahora que he leído sobre eso. Ahora en cuanto a los horribles pensamientos que vienen con eso. No lo sé. No sé dónde vienen esos. Pero de todos modos comencé a tener ataques realmente malos. Y uno de los peores ataques que he tenido fue durante esto. En 1977. Estaba la tormenta de nivel 77. Buffalo estuvo como una semana y media nevando constantemente. Tuvieron que traer a la Guardia Nacional a Buffalo. Y era como entre Búfalo y Cleveland. Y creo que Pittsburgh al sur de allí. También nos golpeó la nieve. Estábamos fuera de la escuela como un mes. Tormentas de nieve masivas. Y esto es una mañana. Me levanté de la cama y lo logré. En ese momento es difícil levantarse de la cama. Porque estoy haciendo esto donde debe llegar el pensamiento correcto una y otra vez. Y yo estaba de pie. Y miro por la ventana. Ya sabes, la nieve estaba por todas partes. Y el pensamiento pasa por mi cabeza. Voy a bajar las escaleras y asesinar a mi familia. Bueno, y así de inmediato. Voy a salvar la vida de mi familia. Voy a salvar la vida de mi familia. Y luego vuelve a subir. Salvo la vida de mi familia y la vida de mi padre. Pero el mal pensamiento seguía entrando y entrando. Y cuanto más te afecta, más estresante y más estresante es. Más se activa el TOC. Incluso en menos tiempo. Sí, estoy aterrorizado, hombre. Estoy como... Lo siguiente que yo estoy atrapado. Estoy atrapado en esa ventana. De hecho, he escrito un libro sobre eso. Es un libro sobre... En uno de los capítulos de este libro, estoy atascado junto a la ventana en un día de nieve. Y en poco tiempo estoy aterrorizado. Voy a asesinar a todos. Creo que lo voy a asesinar. Los voy a asesinar. Y... ¿Cómo es esto? Yo estoy como loco. Estoy como loco. Estoy loco. Eso es peor. Soy el mismo. Esto es ridículo. Obviamente mi familia... Yo voy a salvar a mi familia. Pero seguía llegando el pensamiento. Yo no podía ponerme al día. Estuve aterrorizado. Hombre, por mucho tiempo yo estaba llorando. Jodidas lágrimas de pobre y tonto porque estaba aterrorizado. Y mi hermana viene por el pasillo y me ve y me dice... Ella sabe lo que estaba pasando. Ellos ya sabían. Ya estaban empezando a darse cuenta. Y ella estaba como... Steve, tienes que conseguir un poco de ayuda y simplemente aléjate. Tienes que hacer algo. Ella no sabía qué hacer. De todos modos, finalmente lo conseguí. Tener todo bajo control. Y fue como cuando tienes un mal ataque como ese. Era como si alguien de tu familia muere o algo así. Y es como te sientes después de eso. ¿Era tan fuerte después de que finalmente lo tuvieras bajo control? Luego bajé. Todavía estoy bastante jodido. Y ella dice... Simplemente baja las escaleras. Solo levanta pesas. Haz algo. Mantén tu mente alejada. Eso era otra cosa. Estaba jodido porque en ese entonces nadie sabía cómo era el TOC. Alguien tiene TOC. Ahora todo el mundo lo sabe. En ese momento nadie sabe. Nadie sabe. Pero en ese momento tú piensas... Eres la única persona en todo el mundo que hace esta mierda. Nadie más lo hace. Solo tú. Así que estás jodido y solo. Y no hubo ayuda de ningún tipo. Los ataques seguían empeorando y empeorando. Tuve el ataque una vez durante un combate de lucha libre. Mientras estaba sentado, antes de luchar, empecé a hacer algo con mi mano. Y cosas adelante... Ay, adelante la gente que realmente eran vergonzosas. Lo cual fue malo. Pero en ese momento estaba tan vuelto mierda que ni lo pensé. Entonces, después de un tiempo, mis padres dijeron... Ya está, hay que hacer algo. Antes estaban ocupados peleando por su maldito divorcio. Y los locos que estaban eran ellos. Y aún así estaba otra cosa. Lo único que hace que yo conserve algo de mi sanidad es que cuando pequeño tuve una gran infancia. Quiero decir, tenía todo. Buenos padres, cariñosos, la piscina, la casa, ya sabes. Quiero decir, era como el sueño americano. Y en realidad creo que es lo único que me mantiene cuerdo hoy. Ahora supongo que estaba poniendo... Ay, me estaba poniendo muy mal en ese punto. Y mi primo John se quedó en casa porque iba a la escuela de Ganan. Y es un tipo genial. Ay, en ese punto la casa entera se estaba desmoronando. Ahora todo es un desastre. Mi hermana y yo con mi papá. Mi hermano con mi madre y mi padrastro allí. Y tenemos esta perra loca en nuestra casa. Y hay un programa de televisión llamado Violencia en Estados Unidos. Y cuando era más joven me encantaba ese programa. Yo solía armar... Ay, dedicaba como 60 minutos. Yo estaba como realmente interesado en los programas educativos cuando era niño. Yo era un polemista brillante. Incluso cuando niño me gustaba hacer estos debates en la escuela. Y enterrar a la gente. En el programa La Violencia en Estados Unidos me muestran a estos asesinos en serie. Están hablando de las cosas horribles que ellos están haciendo. Y obviamente con el talk. Ahora estoy asustado. Realmente me molesta. Mi papá nota que me molesta. Ah, lo estoy viendo y dice. Esto te molesta. Mejor voy a dormir. Pero luego tuve que seguir viéndolo. Porque la siguiente parte era como los niños que juegan fútbol de la liga pequeña en el centro de la ciudad. Y la violencia allá. Pero por alguna extraña razón todo estaba bien. Bueno, así que tuve que mirar eso para convencer como ya sabes. Charles Manson y estos malditos enfermos. Ya sabes, quiero decir. La violencia en el fútbol está bien. Ya sabes, podrías hacer esto. Eso es lo que pasa con el talk. Y no tiene ningún maldito sentido. No tiene ningún sentido. Bueno, estoy viendo el programa y ya sabes. Realmente me afecta. Y obviamente tengo ataques de talk. Finalmente me voy a la cama y estoy acostado en la cama. Y por supuesto, vas a ser un asesino. Me vas a asesinar. Como esos tipos. Y seguí diciendo esto. Soy una... Ay, soy un asesino en serio en realidad. Y luego las imágenes comenzaron a mostrarse. Literalmente vi a Charles Manson. Justo enfrente de mí mirándome. Ya sabes, y estoy jodidamente aterrorizado. Entonces tendría que pensar en personajes deportivos. Ya sabes, Jack Lambert. O ya sabes, Joe Green. O lo que sea. Para compensar la imagen de ese tipo Manson una y otra vez. Y mi primo John finalmente se acercó y me gritó. Porque estaba tratando de dormir. Y luego tuve que decirme a mí mismo. Muy tranquilo. Una y otra y otra vez. Y no dormí en toda la noche. Rituales toda la puta noche. Me jodieron. Estoy aterrorizado de que voy a ser un asesino en serio. Lo que sea. Así que voy a la escuela al día siguiente. No sé. Examen de álgebra. En ese momento se me olvidó que estaba en álgebra. Y saqué una B. Pero las matemáticas suelen ser bastante fáciles para mí. Y yo hubiera podido probar y sacar una A en esa prueba. Este fue un punto de inflexión en mi vida. Esto es cuando todo se vino abajo. Estoy tomando la prueba. Y estoy tan jodido con el TOC y los rituales y todo. Que ni siquiera pude tomar la prueba. Saqué una F. Lo reprobé. Y después de eso todas mis calificaciones. Todas F. Reprobaron. Porque después de eso el TOC se hizo cargo. Ahora. Una de las peores cosas con esto. Una de las cosas que realmente me afectó fue. En primer lugar no podía prestar atención en clase. Porque estoy sentado en clase. Y el profesor está dando una conferencia. Estoy diciendo los rituales una y otra vez y otra vez en mi cabeza. Ya sabes. Voy a esto. Me vas a retener por cualquier cosa. Literalmente puede haber miedo de ser gay. Miedo de no tener éxito. Miedo de no empezar en el equipo de fútbol. Miedo de cualquier número de cosas. Tienes que decirlo una y otra y otra y otra vez. Así que no soy capaz de prestar atención a lo que está pasando en clase de todas formas. De verdad. No podría jodidamente ni leer. Incluso hoy no puedo leer. Ahora. Déjame explicarte esto. Cuando digo que no puedo leer. Un parapléjico sabe cómo caminar. Pero él no puede caminar. Es lo mismo cuando iba a leer un libro. Porque estoy leyendo un libro. Ya sabes. El hombre caminó por la tienda y vio un perro muerto. Pero vi la palabra muerto. Obviamente tendría que decirme. Vive, 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 vive la vida. Bla, 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 bla. La vida una y otra vez. Para ponerme al día. O alguien morirá cerca de mí. No solo eso. Tendría que volver a ese libro. Y encontrar la palabra vivo. Convenzando donde vi muerto. Y si no lo encontraba. Tendría que ir a otro libro. Y encontrarla. Ahora. Obviamente no puedo. No solo eso. Eso no puede suceder. Cuando estoy leyendo cualquier palabra. Se activa un ataque. Y lo que sucedió fue debido a eso una y otra vez. ¿Qué sucedió? Como la mayoría de la gente. Simplemente tomas algo. Lo lees. No piensas dos veces. Mírate. No puedo hacer eso. Cuando voy a leer eso. Mi cerebro automáticamente. Hasta el día de hoy. Lo detiene. Tienes que tener el pensamiento correcto. Antes de empezar a leer. Se puede ver el color rojo. Bla, bla, bla. Todo tiene que estar bien. Antes de que puedas empezar a leer. Así que automáticamente. Mi cerebro me impide leer. Así que incluso. Hasta el día de hoy. No puedo leer. Pero permítanme decirlo de esta manera. Puedo leer en el sentido de que leo muchos libros. Y usted puede decir. Eso no tiene ningún sentido. Bien. Puedo darme el ejemplo aquí. Yo escribo un párrafo. Y luego me pides que lea ese mismo párrafo. Que acabo de escribir. No sería capaz de leerlo usted. Diría como. ¿Cómo que no puede leer? Escribir la cosa. ¿Cómo no puede leerla? Cuando acabas de escribir. Y no lo haría. Porque mi cerebro me frena. Ahora en decir que he leído cientos de libros de historias. Y esas cosas. Quiero decir. Cuando digo que los he leído. Si tomo un libro casual por mi cuenta. Puedo empezar. Puedo leerlo. Voy a ser capaz de leer el libro. Puede que me quede atascado. De vez en cuando. Mientras estoy en la lectura. Que tenga algún ataque de toque. Y luego continúe así que puedo leer. En ese sentido. Pero cuando digo que no puedo leer. Como si a alguien le pasara algo. Si me oyes escrito. Si entiendes lo que digo yo. ¿Podrías leer esto? Es como si me detuviera. Es algo de lo que estoy diciendo. Y tú pensabas. Si yo leía primero. No sé. Cientos de libros tratando de superar esto. Y uno pensaría que cuanto más lea. Eso cambiaría su opuesto. Porque si no he leído nada en mucho tiempo. Es más fácil retomar algo. Y comenzar a leer cuando lees mucho. Entonces simplemente aumenta. Es de nuevo. Es toque. Y es una jodida mierda loca. De todos modos. En este punto. Mis padres me dicen. Está bien. Algo anda mal con este tipo. Necesitamos ayuda ahora. Mi madre. Bueno. Me presento a casa de ella un día. Para cenar. Y todo de repente. Ahora soy el primero. Estoy aterrorizado de ir al psiquiatra. Porque el siguiente me va a confirmar. Que soy un loco. Había visto la película. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Y pensaba que si la gente se enteraba. De lo que hacía en realidad. Me harían una maldita lobotomía. O algo así. Así que no quería que nadie supiera de verdad. Que estaba jodidamente loco. Y me digo a mí mismo que no estoy loco. Eso fue uno de los ataques también. No estoy seguro. Pero seguramente lo hice. De todos modos. Así que ella dice. Oh nos vamos. Y yo qué. ¿A dónde? Y ella iba a llevarme a algún psicólogo. Y yo esta otra vez. Estoy asustado. Estoy llorando. Y bla 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 bla. Si hubiera logrado ponerme en contacto con mi padre. Le habría dicho. A la mierda con eso. Corre. Escapa. Iré a recogerte. Porque mi padre. Estábamos muy unidos. Lo habría hecho. Se habría corrido. Ya sabes. Que se jodan. Mi hermana venía a alivianar las cosas. Ella también tenía algunos problemas. Pero yo iba a enfrentar eso. Los suyos fueron causados por otras putas personas. Bueno. Voy al psiquiatra. Y cuando hablo de eso con mi hermana. Ella dice que se acuerda de que yo le conté algo a él sobre lo que me pasaba. No recuerdo haberle dicho a ese tipo nada. De verdad. Así que de todos modos. Eso simplemente no funcionó. En absoluto. No volví. Entonces todavía estoy jodido. Así que mi papá tiene su turno de llevarme a un psiquiatra. Pero mi papá. Él es sincero al respecto. Ya sabes. Él no está jugando. Él dice. Vas en este momento. Sin tonterías, sin sorpresas, sin joder nada. Y esa es la forma que como. No quiere ir a la mierda. ¿No quiere decir? Pues te toca. Ok. Bueno. ¿Cuál es mejor? Por supuesto. Estaba cabreado, enojado. Pero no lo estoy. Es como que una cosa es arrojada hacia mí. Les diré algo. Mi madre. Ya. Ella lo hizo desde su corazón para ayudarme. Está bien. Entonces no puedo. ¿Sabes? Quiero decir. Ella se quejaba de manera equivocada. Pero está en su corazón. Ella en realidad quiere ayudarme. De todos modos. Yo estoy realmente jodido en este momento. Nadie sabe una mierda. La del TOC en ese entonces. No era como hoy. Así que entro en esto. Como ahora. Como aquí. Aquí tenemos que toda mi vida ha sido jodidamente destruida. Yo era guapo. No vas a creerlo ahora. Pero cuando era más joven. Así era. Estaba follando todo el tiempo. Yo era muy guapo. Y era muy popular. Y de todas formas. Yo también tenía el mundo a mis pies. Podía haber hecho lo que quisiera. Podía haber sido senador. ¿Sabes? Luego esta mierda. Estúpida mierda. ¿Dónde tengo que decir las cosas una y otra y otra vez? Está destruyendo toda mi vida. Todo está siendo destruido. Me está afectando los deportes. Afectándome mi educación. Mi vida social. Me falta el respeto. Me está jodiendo en cada aspecto de mi vida. Bueno. Y cada vez que pienso en algo. En un mal pensamiento. Tengo que decir un buen pensamiento para contrarrestarlo. Esto es lo que está destrozando mi vida. Entonces. ¿Qué me dice este maldito psiquiatra? Él me dice. Ya sabe. ¿Ves a todos? Pensó que era como que yo estoy molesto por el divorcio. O alguna mierda de esa sobre el divorcio. Bueno. Tal vez lo estaba. No sé. Pero en fin. El psiquiatra me dice lo que podríamos hacer Steve. Podemos enseñarte cómo pensar en un buen pensamiento cuando tienes un mal pensamiento. Yo digo. ¿Qué diablos estoy llorando? Ese es el maldito problema. Y me está diciendo. ¿Qué es esta mierda? Estoy aquí. Estoy aquí por eso. Es. Esto es lo que el chico en ese momento. Ah. Tú sabes. Tú sabes. Es así que estaba. ¿Sabes qué? Hombre. Estás solo amigo. Nadie te va a ayudar. Nadie puede ayudarte. Nadie va a entender esto. Estás jodido. No hay nada que puedas hacer. Así que. Decido. Está bien. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a vencer esta cosa de una forma u otra. Y siempre dije eso a lo largo de todo este tiempo. Siempre estuve determinado. Algún día voy a superar esta mierda. Me mantuve al margen. Dije. Voy a vencer esto por mi cuenta. A mi manera. Pero mientras tanto voy a ocultar esto. Y nadie lo sabrá. Voy a taparlo. Y lo hice. Y lo hice ingeniosamente. Ahora. Una de las formas en las que lo hice fue como. Digamos. Si tenía que recoger algo como esto. No si lo recogía físicamente una y otra vez. La gente podía ver eso. Así que. Esto. Fue el plan ingenioso que hice. Tú lo tocas ahora. Podría lentamente. Un poco menos. Dejar mi brazo así. Y presionarlo lentamente. Y eso contaría como recogerlo. Como un toque. Y podría hacer eso. Y la gente me notaría. Se dieron cuenta un poco. ¿No? Como recogerlo. Arriba. Una y otra vez. Esas fueron pequeñas formas ingeniosas que se me ocurrieron para ocultarlo. Otra cosa. La gente se preguntaría. ¿Por qué estás recibiendo todo esto? ¿Por qué pierdes sus clases? Van a cuestionar eso. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo contrarrestarlo todo? ¿Qué debo hacer? Estoy decidido a ser uno de esos tipos. A lo que les importa un carajo. A la escuela. ¿Sabes? No me importa. Solo quiero un trago y las fiestas. Ya sabes. Hacer deporte. No me importa la escuela. No me importan en absoluto las calificaciones. Entonces. Interpreté eso. Interpreté esa parte. Y lo hice perfectamente. Y la gente lo compró. Ellos lo creyeron. En una palabra. Era jodidamente popular. Simplemente me gustaba hacer el fiestero. ¿Sabes? No era completamente yo. Yo no era así en absoluto. Me encantaba la escuela. Amo la playa. Amo la educación. No quería nada más que ser educado. Pero prefería hacer eso. A que la gente supiera que estaba jodidamente loco. Y lo hice y funcionó. Recuerdo una vez que funcionó. Recuerdo a mi papá. Pensó que estaba bien. Que toda esta mierda se había ido. Y un día simplemente dije. A la mierda. Tuve un ataque. Y no traté de ocultarlo. Y él me dijo. ¿Por qué estás haciendo esto de nuevo? Estabas mejor. Lo estabas haciendo bien. Y yo solo lo miré. Y estaba como simplemente. No lo sé. No tengo idea. Y él no sabía que yo lo ocultaba. Pero bueno. Yo pasé la escuela secundaria. Y de alguna manera. Por algún milagro. Me gradué. Voy a volver a uno de los momentos más oscuros. Y realmente me preguntaba. Si debía hacerlo. Si. Si debo hablar sobre esto. Porque es muy inquietante. Y me cuesta mucho hablar sobre esto. Pero. Pensé que iba a ser honesto en este video. Voy a tocar el tema. Es que esto es muy difícil. Realmente tuve que pensar. Realmente vas a mencionar esto. Pero voy a traerlo. Y tengo que mencionarlo. Porque es muy importante. Ok. Mientras tanto. Mi madera se muda con nosotros. ¿Verdad? Ella no era mi madera en ese momento. Todavía no estaban casados. Y mientras tanto. Su hermana se muda también. Y su hermana está jodiendo con mi hermana todo el tiempo. Lo cual es malo. Eso fue una cosa completamente diferente. Mi pobre hermana dijo. Ya sabes. A mi madera. Eres una jodida perra enferma. Ella comienza con esto. Creo que la navidad estuvo cerca. Está bien. Les contaré. Ella me compró una luz negra de 48 pulgadas. Que fue realmente un buen regalo. Yo creo que lo fue. Era como raro. Pero era un buen regalo. Quiero decir. Estábamos en la sala de estar. En la sala familiar. Cuando éramos una familia. Pero eso fue algo extraño. No sé. De todos modos. Estamos en la sala de estar. Y ella me da el regalo a mí. Me acuerdo lo que la gente decía. Denle un beso. Denle un beso. Denle un beso. Y como nunca hicimos esa maldita mierda. Fue raro. Así que estoy de rodillas. Y me acerco un poco. Voy a besarla. Y ella me besa los labios. Y no se sentía bien. No era como cuando tu abuela te da un beso. Había algo diferente sobre esto. Algo un poco raro. Que yo realmente no sabía lo que era. Pero esto no era un puto beso normal. Algo. Solo sentí algo raro. Simplemente no era normal. Bueno. De todos modos. Con el paso del tiempo. Esta perra. Ahora en ese momento. Tengo 14 años. Y mi hermana tiene 15. Ella comienza a contarnos. Explícitamente cosas sexuales. ¿Qué está haciendo con mi padre? Quiero decir. Ella nos está diciendo esto a niños. Contando esas cosas. Ella nos da detalles gráficos. Ella está hablando de poner el chocolate. De Hershey. Sobre la polla de mi padre. Saborearla y lamerla. Le está contando esta mierda a niños de 14 y 15 años. Mientras tanto. Están follando todo el tiempo. Los escuchamos al principio. Estábamos como. Ya sabes. Cuando los niños escuchaban. Luego. Después ni siquiera podíamos dormir. Y ella. Ella deja la puerta abierta. Para que pudieras echar un vistazo. Y la viéramos como follaba. Esa perra estaba jodida. Ella siempre está tocando. Pone sus propias manos sobre mí. Toca mis brazos y mis piernas. Siempre así. Ya sabes. Algo así. Es una cosa sexual que está pasando aquí. Hombre. Eso es lo que está haciendo. Y yo no lo entiendo. No veo lo que está haciendo. No lo veo. Cómo está jalándome así a esta mierda. La verdad. Porque soy un maldito niño. Entonces estoy en medio de la puta pubertad. Tengo 14. Así que solo voy a ahorrar tiempo. Ella me recoge la práctica de fútbol. Y me dice. Voy a poner tu cabeza en mi redazo. Ella tiene pantalones cortos. Mi cabeza está en sus piernas. Ya sabes. Antes de que la vieran. Ella dice. Levántate. Levántate ahora. Porque ella no quiere que nadie la vea. Ella sabe que lo que está haciendo está jodidamente mal. Pero si yo. Fue más y más. Y agachaba para que yo pudiera ver sus pechos. Ya sabes. Se exponía. Y poco a poco se puso más y más caliente. Fue una cosa sexual. Y yo era un maldito niño. La verga se me pone dura. Y al mismo tiempo. Como que yo no quiero hacer eso. No quiero hacerlo. Estoy en la pubertad. Soy un niño. Es la puta esposa de mi padre. Por el amor de Dios. No quiero tener nada que ver con esta puta mierda. Está bien. Pero primero. No puedo evitarlo. Vi. Ay. Vi lo que me estaba haciendo. Y luego un día. Se está saliendo todo de control. Mis hermanos pequeños estaban de visita. Porque mi papá estaba. Bueno. Él los tenía los fines de semana. O tal vez fue durante la semana. Fue durante unas semanas en el verano. Mi papá estaba abajo haciendo espagueti para mis hermanos. Yo los podía oír. Y pasé por su habitación. Y estaba acostada en la cama. Y por alguna razón entré en la habitación. Me acosté en la cama junto a ella. Lo siguiente que supe fue que estábamos besándonos apasionadamente. Y estoy como chupándole las tetas. Y me digo a mí mismo. Oh. Esto ha sucedido. Esto está mal. Esto está mal. Ah. Estuvo demasiado lejos. Hombre. Tienes que parar. Así que lo detengo. Y estaba sentado en el borde de la cama. Y estoy jodido. Hombre. Estoy paralizado del miedo. Y ella viene. Me mira los ojos. Yo estaba aterrorizado. Estaba jodidamente aterrizado. Estaba literalmente congelado. Paralizado. Sabía que iba a ser algo jodido. Que no quería que hiciera. Y no podía evitarlo. Yo estaba aterrorizado. Y de repente me sacó los shorts. Para chuparme la verga. Lo siguiente que supe fue que vi jodidas estrellas. Y tuve un orgasmo. Y no había ningún placer en absoluto. No había nada. Fue una experiencia horrorosa. Fue horrible. Yo me quedé allí congelado de miedo inmediatamente. Después de que terminó. Como inmediatamente después de que llegué. Aquellos pensamientos vinieron a golpearme. Por supuesto. Ella se levanta y la escucha entrar al baño. Escupir mi maldito semen. Enjugarse la boca. Y me voy. Y todavía estoy sentado allí congelado. Como si estuviera jodidamente congelado. Hombre. Tengo miedo. Estoy aterrorizado. No puedo moverme. Ella dice algo como. Todo por darle placer a mis hombres. Y entonces. Será mejor que te vistas. Y yo recogí mis shorts. Voy al baño. Estoy lavando mi pene. Una y otra. Y otra. Y otra vez. Porque estoy contaminado. Todo mi cuerpo está contaminado. Eso era otra cosa. En la que también tenía que entrar. Hay una cosa de contaminación. Con esos toques. Levándome las manos constantemente. Hasta que sangraban. Y todo eso. Ahora me estoy lavando la verga. Eso es todo. Así que ahora estoy completamente contaminado. ¿Verdad? Tengo que quitarme esta contaminación. Que ella me ha puesto. Ay. Me siento tan culpable. ¿Cómo pude haberle esto a mi padre? Dios mío. Te amo padre. La única persona que tengo. ¿Cómo puedo haberte hecho esto? Ay Dios. Qué clase de persona horrible. Hay en mí. ¿Cómo puedo estar tan culpable? Bajé las escaleras. Me llamaron para cenar. Ni siquiera podía mirar a mi papá a los ojos. Desde ese día. Las cosas con mi padre nunca fueron lo mismo. Nunca más fue lo mismo. ¿Alguna vez se enteró? Sí, sí. Él se enteró después. Fue horrible. Todos vamos a la piscina. Era un club y teníamos la llave de la piscina. Podíamos ir por la noche si queríamos. Así que todos fuimos a la piscina. Y yo no podía nadar en la piscina porque estaba contaminado. Y contaminaría la piscina. Toda mi ropa se contaminó. Todos tendrían que ser expulsados. Un gran problema. Tenía puestos mis calcetines de lucha libre. Y estos eran importantes. Porque si empezabas en el equipo tienes los calcetines de lucha. No los tienes que compartir con nadie. Son todo un tema muy importante. Pero si eres el titular puedes quedarte con los calcetines. Yo no quería deshacerme de ellos. No tenía la ropa interior como los calzoncillos blancos estándar. Eso no los tiré. No hice todo inmediato. Eventualmente lo hice. Pero no sabía que ropa interior había estado usando en ese momento. Y ahora toda mi ropa interior se contaminó. Ahora cuando tengas ropa contaminada. Eso significa ciertas cosas que puedes y no puedes hacer mientras llevas la ropa. Estaba como... Estaba puteado en todos los sentidos. Estábamos en la piscina. Y voy. Hay una ducha en la piscina. Así que voy a bañarme. Estoy en la ducha. Estoy... Está bien. Solo ducha. Tranquilidad. Estoy lavando y lavando y lavando y lavando. Y no pude conseguir. Y mi madrastra viene corriendo y me dice. Salte, salte. Alguien se va a dar cuenta de lo que hicimos. Así que tuve que salir de ahí. Y luego por supuesto salte a la piscina. Pero ya sabes. El ritual de las piscinas. No podía volver a meterme en la piscina porque estaba contaminada. A la mierda. Eso se acabó para mí ahora. Ahora en este momento de mi vida. Los principales ataques de Tuck vinieron de mi madrastra. Tengo que contrarrestar todo y es jodidamente extraño porque... ¿Quieres continuar con el maquillaje? Sí, por favor. Voy a tratar de hablar mientras me maquillo. La cosa estaba jodidamente rara. Yo estaba horrorizado. Fue terrible por los ataques de Tuck. Pero al mismo tiempo. Mi... Mi... Mi pene se endurecía. Ella era sexualmente atractiva. Me estoy... Me estoy tirando un niño de 14 años. ¿Sabes? Estoy jodido. ¿Qué es? ¿Tú no haces esa mierda con los malditos niños? No jodes sus cabezas de esta manera. De todos modos, por un minuto, en realidad, fui y la perseguí. Y ella me empujó. Aléjate. Creo que se dio cuenta de que no debería hacer eso. Y luego, ya no quería acercarme a ella. Yo no quería tocarla. Porque por un lado, tenía el Tuck. Era lo principal. Ay, ya sabes. Cada vez que ella chocaba contra mí, yo tenía que lavarme. Tenía que lavar mi brazo. Realmente, realmente tenía que frotarlo. Me voy a tener que lavar y lavar y lavar constantemente. Ay, luego fueron todas las pesadillas. Tuve toneladas de pesadillas. Y me la estoy follando. Y mi padre simplemente me jodió la cabeza sexualmente. Me puteo tanto que en cuanto tengo otro problema, estoy pensando. Está bien. Esto en realidad vino tarde en la vida. Donde me decía a mí mismo, está bien. Más tarde, después de que yo estaba fuera de la escuela secundaria, que esta mierda todavía me molestaba. Y yo me decía a mí mismo, está bien. Si no hubiera tenido Tuck. Y si fue por el Tuck, que me la comí, que no me la comí. Si no tuviera Tuck, ¿qué? Solo quería seguir follándola. ¿Eso qué dice de mí? Ella me pone en una puta situación jodida. De cualquier manera, no podía ganar. Debí cortarle la garganta a esa puta. De todos modos, todos los ataques de Tuck se activaron. Ay, de todas formas, fue la primera vez que tuve un orgasmo, ¿verdad? Entonces, la única forma que tenía de deshacerme de eso en mi cabeza, pues tenía que hacer que otra chica me chupara la jodida polla. Tenía que correrme. Tenía que correrme para compensar lo que hizo mi madrastra. Entonces, empiezo a ver a esta chica en la escuela, que tiene una reputación, ya sabes, de comerse a todo el mundo. Bueno, era ella una chica fácil. Y yo era muy popular. Entonces, bueno, yo era Steve. Yo era el puta, si yo era hermoso. Todos los jodidos juegos que gané. Tenía a cualquier chica que quisiera. Yo era el tipo de persona que, sé que esto es muy arrogante, pero es verdad. Yo era el tipo de persona que simplemente las mujeres caminaban hacia mí. Y me dan su maldito número, tú sabes. Luego, mi cabello se cayó y todo se fue a la mierda. Así que, bueno, voy. Salgo con esta chica. Llego a su casa para una fiesta. Y ella era como una chica nerd, como si estuviera en la banda y esa mierda. Ella era una especie de don nadie, ¿sabes? Quiero decir, ella era un poco linda, no era fea o algo así. Bueno, voy a su fiesta, a su casa para una fiesta. Y mi amigo me presenta a la fiesta. Lo cual me sorprende. Pero él estaba saliendo con una chica de la banda. Así que, bueno, no debo decir su nombre. Creo que debería poner los nombres de las personas. No lo sé. De todos modos, él era un tipo genial. En el equipo de lucha, éramos muy buenos amigos. Bueno, y él dijo, hombre, llévatela a mi carro. Y la llevé de regreso al carro. Creo que puedo conseguir que esta chica me chupe la verga. Bueno, vamos a ver. Ella empieza a chuparme la polla. Era nada, era como si no sintiera nada. Porque esa otra perra me había jodido la cabeza. No pude. Hasta el día de hoy no puedo venirme de que me chupen la verga. Mi madrastra lo hizo para que nunca sucediera otra vez. No puedo hacerlo por lo que ella me hizo. No puedo, no puedo. Ahora estoy como, hijueputa. Ahora qué putas voy a hacer. Estoy puteado. Ni siquiera puedo venirme de la boca de otra chica. Así que ella tenía que hacerlo. La chica nerd tenía que hacerlo. Y lo contrario, me quedaría atrapado para siempre. Porque mi maldita madrastra me jodió. No olvides que soy el responsable. Yo era responsable. Bueno, eso es lo que estos malditos pedazos de mierda hacen. Ellos hacen esto. Bueno, pero no voy a continuar por ahí. Ahora, estoy pensando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que acostarme con esta chica. Es un sacrificio para tener sexo con ella. Ahora, eso es más fuerte. Porque simplemente tengo que obtenerlo. Esto compensará lo anterior. Pero yo sé que puedo hacer eso. Sé que va a estar bien. La cosa es que tengo que tener sexo con ella. No olvido que tuve TOC antes de poder hacerlo. Esta es la primera vez. Como cada vez que estás haciendo algo por primera vez. Todo tiene que estar bien. Tienes el tiempo justo. Nunca puede ser como todo tenía que ser perfecto para mí cuando hacía algo por primera vez. Esta va a ser la primera vez que voy a tener un encuentro sexual. Debo tener puesta la ropa adecuada y hacerlo bien. Tenía que tener los pensamientos, ideas positivas, correctas. Todo tenía que ser perfecto. Es como una situación casi imposible. Pero así fue la primera vez que tuvimos sexo. No creo que me viniera. Porque estaba teniendo ataques de TOC todo el tiempo. Y finalmente, no sé si lo dice. Ni siquiera recuerdo. Puedo recordar como algo. Pero no. Sigue viniendo a mi cabeza mi madrastra. Yo ni siquiera puedo disfrutar. Es como si me enfermara. Todavía puedo oler a esa maldita perra. Todavía puedo olerle en mi cabeza. Da asco. Me dan ganas de darle un puñetazo en su cara. Ah, soy un pollazo. Y le estoy dando motivos a la gente para que diga. Voy a contratar a este maldito tipo. Pero yo solo... Bueno, es importante que hable de esto. Porque fue una cosa importante del TOC por la que pasé. Bien. Creo que... Bueno, no obviamente... Una vez esta perra se dio cuenta de... Así no es como se comporta un payaso. No, no, no. Obviamente no, no, no. Yo no soy así en absoluto. Eres exitoso. Soy un payaso muy exitoso. Soy increíble con los niños. Y... No, no. Nunca, nunca. Este soy yo. Este soy el real yo. Por primera vez saliendo a decir la verdad sobre cómo terminé esencialmente como un payaso. Me alegro de que no haya otra opción. Volveré a esto más tarde. Así que... Lo que pasa es que mi padre... Como dije, era un buen tipo. Pero podía ser abusivo físicamente. Abusivo. Y él había sido abusivo conmigo antes cuando era más joven. Tenía como 10 años. Esta vez fuimos a acampamento. Simplemente dijo que nos calláramos. Mi hermano dice que se asustó. Pero mi papá... Y me golpea con un maldito cinturón. Me salieron ronches por todo el cuerpo. Y esa mierda, ya sabes, está jodido. Él nunca tocaría a ninguno de mis otros hermanos. Solo a mí. Yo era el único. Ahora, bueno, esta perra era... Mi hermano y yo hemos hablado de esto. Cuando envejeces miras hacia atrás y puedes ver lo que pasó cuando eras niño. Cosas que no sabías, que no oías, que no tenías claras. Esa mierda, ya sabes, quiero decir... Esa perra parece celosa que esté tirándome a esta otra chica de la maldita secundaria. Y ella no podía tenerme. Y entonces empezaban las peleas con mi papá. Y bueno, por todo lo bueno que fue, estaba por el otro lado mi padre. Era como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fue... ¿Cómo podía ser tan bueno, tan solidario en el deporte? Y al mismo tiempo me pegaba. Bueno, pagaba por mi chaqueta de cuero, por un buen abrigo escolar. Bueno, era un maldito maníaco. Y ella empezaba las peleas con nosotros. Las primeras peleas fueron cuando todavía vivíamos en la colina. Bueno, era donde vivíamos. Ella estaba trayendo el mercado. Voy a abrir la puerta para ayudarla. Y ella me dice algo así como... Saca tu maldito trasero y recoge algo. Y yo, que era un adolescente, dije algo como... Bueno, no sé lo que dije. Como que te jodan. O algo así. No sé. Luego volví a la cocina y volví a saludar. Salí a ayudar con las bolsas. Y mi padre llegó corriendo de afuera. Y bueno, me da más vergüenza. Pero la gente del barrio vio todo. Solo caminaba él tirándome golpes, tirándome puños. Me pegaba una y otra vez. No voy a contraatacar porque es mi papá. No quiero golpear a mi papá. Llamaba a mi papá. Y él era todo lo que tenía. Está bien, no voy a contraatacar. Entonces lo que pasó fue que otra vez lo hizo. Se vino volando y empezó a golpearme. Pero esta vez fue raro porque ya lo había hecho en el pasado. Y esta vez no era la primera. Y decía, lo siento mucho. Nunca lo volveré a hacer. Pero eso era una mierda. Eso no duró mucho. Un mes. Y bueno, lo estaba haciendo de nuevo. Luego, una vez fue realmente muy malo. Nunca había tenido una cita con el dentista por la mañana. Y me levanté, me levanté. Estaba saliendo por la puerta. Mi madrastra estaba saliendo a la misma hora. Ella murmuró algo. No recuerdo qué era. Yo respondí como, ni siquiera quiero ir al dentista. Alguna estupidez. No era un gran problema. Así que, por supuesto, ella corre escaleras arriba. Quizás que le dijo a mi papá. Él corrió abajo. De nuevo enloqueció lanzándome puyentazos. Me golpeó, me golpeó, me golpeó. Bastante fuerte. Cuando terminó, me sorprende que no me haya roto la nariz. Pero yo estaba cubierto de sangre. Literalmente mi ojo estaba cubierto de sangre. Yo estaba devastado. Pero ahora mi padre estaba golpeándome. Y mi madrastra me viola. Y mi mamá. De todos modos, no sé cómo lo superé. No lo recuerdo. Recuerda preguntarme sobre el suicidio cuando terminé esto. Pero bueno, hay algo de lo que tengo que hablar. Bueno, estoy cubierto de puta sangre. Y no puedo ir a la escuela así. No quería que mi papá se me tienen problemas. Pero debía haberlo hecho. Deciría haberlo hecho. Habían visto eso. Y luego se habrían enterado de todo lo que estaba pasando. Todo el abuso sexual. Todo. Me dije a mí mismo. Esto es todo. No más. No me va a pegar otra vez. La próxima vez voy a contratatar. Y sucedió de nuevo. Estábamos en la sala mirando televisión. Y no sé qué pasó. Algo lo cabrió. Él se sobresalta bien hacia mí. No. No esta vez, hijo de puta. Me deslicé. Hice una doble toma para levantarlo sobre mis jodidos hombros. Yo era un maldito peleador. Jódelos. Lo recogí sobre mis hombros. Yo estaba como. Yo podría tirarlo. Y simplemente darle una maldita padrisa. Golpear. Hacerle una guillotina. Darle una paliza. Dejarlo chupando. De... Chupando el piso. El resto de su puta vida. Bueno. Lo recogí. No lo golpeé. Lo dejé ir fácilmente. Y lo miré. Y lo primero que dije fue. Empaca tus maletas. Y le dije. Te la hice fácil. No me vas a pegar nunca más. Nunca me tocó de nuevo. Nunca. Pero. Si lo hubiera hecho. Yo no lo iba a soltar tan fácil. Le hubiera dado tantos golpes. Lo habría jodido. Le iba a dar puñetazos. Le habría roto el maldito cuello. Me gustaría. Yo iba a joderlo. Porque ya era suficiente. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Ah. Ah. ¿Cuántos años tenía? Creo que tenía como 16. Probablemente 16. ¿Y te quedaste en la casa después de eso? Tenía 16 después de eso. Bueno. Yo ya no estaba viendo con mi papá. Sí. Pero fue incómodo. ¿Verdad? Sí. Claro. Todo estaba jodido. Estaba en una casa infernal. Luego mi hermana queda embarazada a los 16. Y desaparece de la nada. Se fue a Texas con un maldito cabrón. Así que solo estamos mi madrastra loca. Mi padre loca. Y yo viviendo en su casa. Y luego mi papá. Bueno. Vivíamos en este hermoso vecindario privado. Con grandes montones de cosas. Compró una casa de mierda. En un barrio de mierda. Y se va a remodelar él. Por supuesto. Nunca termina. Así que yo estaba avergonzado de vivir ahí. No quería que la gente supiera que vivía ahí. Fue horrible. Ah. Todo se había ido. Cuando era niño pequeño. Hasta tener padres amorosos. Hermanos. Hermanos. Una playa. Bosques en la colina. Para jugar en las casas de los árboles. Crejecer. Cogiendo sapos. Pasando entreneros. Todo lo positivo que un niño podía tener. Todo, todo, todo. El crecer se fue. Desapareció. Y creo que. Bueno. Tuve que crecer. Y bueno. Ya estoy sano ahora. Porque cuando la mierda cayó. Fue cuando estaba llegando yo a la pubertad. Aquí hay otra cosa con mi madrastra. Para ser completamente honesto. No siento que haya sido acosado. Porque en ese momento. Cuando ella realmente empezó. Yo tenía 14 años. Y me chupó la polla. Pero poco después de cumplir los 15 años. La cosa en ese momento en mi vida. Estaba listo para volverme sexualmente activo. Los niños adolescentes. Comienzan a los 15, 16. Todo el tiempo. No es como un gran problema. Así que no lo veo. No fui abusado sexualmente. No lo sé. Definitivamente. Es violación de menores. Definitivamente. Eso es otra cosa. Porque recuerdas. Que en ese entonces. Todo estaba mal. Malo al mal. Bueno. Con mi novia. Estábamos mirando algún libro. Sobre las leyes de violación. En ese entonces. Es una locura. Te puedes follar a una mujer. Eran como a los tres en Nuevo México. Y si ella estaba de acuerdo con eso. Era legal. ¿Cómo? ¿Qué carajo? Hombre. Esa generación simplemente jodió a esta gente. De todos modos. Tuve un problema. ¿Qué iba a decir yo? Bueno. Tengo que preguntarme. Si fuera completamente honesto conmigo. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido TOC? Esta mujer que estaba jodida. Se mete con un tipo que ella sabe que está jodido. Ella sabía que yo estaba mentalmente jodido. Y todavía me hace esta mierda. ¿Qué dice esto acerca de las personas? De todos modos. Tengo que preguntarme. Tengo que preguntarme. Si no hubiera tenido TOC. Si ella no era mi madrastra. Era solo una mujer mayor. Podría haber sido una buena experiencia. Podría haber sido divertido. Podría haber estado golpeando un hombre. Me estoy tirando a este mayor. Usted sabe lo que quiero decir. Podría haber tenido un escenario completamente diferente. Si soy completamente honesto. No lo sé. Debido a esta mierda. Bueno. No sé. Es solo una cosa extraña. ¿Sabes? Ya sé a dónde iba a ir con esto. Ahora estoy haciendo todos los mensajes del seguro social de Jesucristo. ¿Cómo se pasa? Bueno. El día que tienes que hacer esta mierda todo el tiempo. Otra cosa. ¿Qué tendría que hacer esto? No sé. ¿Me tendría que gustar? Como si hubiera algo en el piso para recogerlo. Como esta cosita justo aquí. ¿Tendría que recoger esto ahora? ¿Pasaría algún tiempo recogiendo cada cosita del suelo? ¿Tendría que cada vez hacerlo? Oh. Estaría atrapado en el suelo. El toque me tendría allí. Lo tengo para no estar tan mal. Comencé a pensar. Solo quiero suicidarme. Solo quiero suicidarme. ¿Pero adivina qué? Ni siquiera puedo suicidarme. No puedes suicidarte hasta que te hayas puesto el día con los malditos rituales. Tienes que decir esa cosa positiva suficientes veces antes de que te permita suicidarte. Ni siquiera puedo suicidarme. Estoy jodido. Hombre. Tú estás atrapado en este infierno. No hay forma de evitarlo. Y siempre me siento como si estuviera atascado. Hay algo que me cubre atrapado. Estoy atrapado. Tuve una sensación de quedar atrapado. ¿Tuviste serias tendencias suicidas en un momento? No, no, no. Yo quería suicidarme, pero no puedo suicidarme porque primero tengo que ponerme al día con los rituales. Entonces, no soy un suicida porque no tengo la opción de ser suicida. Ojalá tuviera esa opción. No, 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 no puedo. Simplemente estoy puteado. Ni siquiera tengo una salida. Estoy bloqueado de todos modos. Bueno, tuve otro stock. Yo tenía, bueno, había un chico realmente popular de la escuela que murió en un accidente automovilístico y eso afectó mi stock. Tenía algo que desarrollé donde estaba en una habitación y tenía que decir algo extraño una y otra vez. Estaba en una habitación o en cualquier lugar. Tenía que seguir diciéndolo para poder irme. Desarrollé esa cosa donde si no podía quedarme en la habitación tenía que irme. Mis amigos me esperaban o algo así. Yo podía poner a todo el mundo a esperar y de pronto, pum, salir. Y luego más tarde esa noche tendría que volver y volver al ritual. Y después, después de la muerte de este chico, tuve el ataque. No puedo recordar qué fue. Recuerdo que eso duró un par de meses. Tuve que volver a mi habitación, decir una y otra vez, luego salir. Es raro porque cualquier cosa podía desencadenar mi stock. Tendría que decir algo de nuevo. Ves, el color rosa. Eso no significaría que eres gay. Pero bueno, tendría que ver el azul para compensar el rosa. Cualquier cantidad de cosas podrían desencadenar un ataque TOC. Aprendí a controlar eso porque yo seguía tratando de adelantarme a los ataques. Pero eso simplemente los hacía aumentar. Entonces empezaba a enojarme y eso sí me jodía. Bueno, eso me ponía realmente en problemas porque no podía controlarlo. Aprendí eso cuando comencé a enfadarme. Yo me repetía, aléjame, aléjate de eso, aléjate de eso, aléjate de eso. Pero vuelve a ello más tarde para poder intentar controlarlo. Bueno, pensaba en qué fue lo que causó la muerte. Y dije, bueno, eso es importante. ¿Qué es lo que debo decir? ¿Qué es lo que debo decir? Yo podría decir, le salvo la vida, le salvo la vida, le salvo la vida, le salvo la vida. Justo después de que lo hice bien, de que lo aprendí a controlar en el momento adecuado, el pensamiento era correcto. Como un sonido, un uuuh, algo así. Hice ese sonido justo después de que lo dije la última vez. Eso significa que terminé. No tengo que volver al ritual todo, solamente el sonido. Estoy bien, estoy bien, solo tengo que hacer el sonido. Fui a visitar a un amigo. Él estaba haciendo un informe de la escuela sobre el aborto. Su mamá era enfermera y le consiguió fetos de verdad y esas cosas. Yo los vi y pensé, oh, y eso va a empezar mi TOC. Pero bueno, empiezo. No me jodió porque hice el sonido. Entonces pude seguir adelante. No tiene sentido. Todo el asunto es ridículo. Pero bueno, mi novia podría quedar embarazada. Se me subía eso a la cabeza y así sucedió de todos modos más tarde en la escuela. Pero bueno, de todos modos eso es otra cosa. Yo estaba teniendo sexo con mi novia y cada vez que le empujaba la verga adentro, bueno, tendría ataques de TOC y tendría que llevar la cuenta de cuántas veces entré cada vez, cuántas veces entré, ay, estoy pensando eso mientras estoy teniendo sexo. Qué grave es el TOC. Así era mi vida sexual. Tenía ataques TOC hasta cuando estaba soñando. Ella y yo nos levantamos por la mañana, yo lo hacía, luego dormía, luego tenía sueños. Y en mis sueños, bueno, no debería andar en eso. La chica que estaba viendo en la secundaria, ella estaba bien, pero ella era una nadie. No pretendo ser malo, pero ella realmente lo era. Yo no quería estar con esa chica, no tenía nada que ver con ella. Ni siquiera podía romper con ella, porque cada vez que lo hacía tenía que tener el pensamiento correcto, el sentimiento correcto, tendría que ver que estoy atrapado. Pero uy, estas hermosas mujeres que pasaban por ahí, podría haberlas tenido, podría haber estado con ellas, pero no, no podía salir, no podía romper con ella. Ella decía que se suicidaría. Era, ah, esto era una cosa complicada. Ella tenía las pastillas y todo, yo estaba aterrorizado. ¿Por qué? Porque era una de las pocas personas cercanas a mí y yo no quería que muriera. Ahora, eso me aterrorizaba. ¿Cómo así? ¿Cómo que se va a suicidar cada vez que termine con ella? Eso, bueno, fui donde la consejera de psicología le dije que yo no podía soportarlo más. Y bueno, ella me dijo, acaba con eso, rompe con ella. Yo le dije, bueno, si se mata va a ser mi culpa. Y me dijo, no, 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 no va a ser tu culpa, no lo hará, ella no lo hará. Si ella me hubiera dicho que no sería mi culpa, yo lo habría hecho. Bueno, en realidad nadie dijo nada. Solo estuve atrapado con esta perra durante toda la escuela secundaria. Era una pesadilla y la razón por la que esto pasaba era porque ella sabía que sin mí ella no era nadie, ella no entraría a las fiestas. Conmigo ella estaba con la multitud, sola no era nadie, ella lo sabía. Pero bueno, eso, eso es otra, esa es otra cosa. En fin, sí tuvo un efecto en mi vida porque a partir de ese día, a partir de esa experiencia, juré que nunca más volvería a tener una relación. Nunca, nunca, de ninguna manera. Porque me perdí tantas mujeres por quedarme con una sola mujer. Entonces, entré en una carrera sin fin, tratando de ponerme al día, ya sabes, comiéndome a tantas mujeres hermosas como pueda. Ay, eso es otro tema, eso es otro tema que da talk. Eso viene después, eso tendrá que entrar. Pero bueno, este es un aspecto diferente. Como dije, mi vida es jodidamente locas. De todos modos, llegué a mi noveno grado. De alguna manera, de alguna manera, junté fuerza suficiente para no hacer la mierda que nunca habría hecho. No hice un ritual, a pesar de tener un mal pensamiento. Pero un mal pensamiento llegó a mi cabeza. Yo dije, bueno, no voy a decir nada porque estoy pensando que me van a matar. Pero me dejé decir, bueno, al final dije, voy a salvar una vida. Yo no lo haría. Tengo que vencer esta cosa. Ah, esto, como dije, no olvides que todos los días me despertaba. Estaba decidido a no hacerlo, a vencer el toqui por algún maldito milagro. No hice los rituales. Y yo, yo siempre tuve como, no sé, una niebla, una nube, algo que siempre estaba sobre mí. No, 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 no sentí que era yo, nunca era yo. Cuando finalmente dejé de hacer los rituales, finalmente vencí esta cosa, mi mente volvió a ser como era antes. Volví a ser yo mismo, me sentí bien de nuevo, estaba de vuelta. Ah, y eso lo tenía muy claro. Desafortunadamente, un mes, dos meses, después no sé qué pasaba. Yo estoy sentado en mi cuarto y la puerta del armario está abierta. Entonces me paro, cierro la puerta del armario, me siento y tengo la urgencia de volver a abrirlo. Me digo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero lo hice, me levanté, abrí la puerta y la cerré. De nuevo, me estaba jodiendo a mí mismo por la espalda. Abrí la puerta y la cerré. Abrí la puerta y la cerré. Hijo de puta, el TOC estaba de vuelta, completamente de vuelta. ¿Y es una parte de la serotonina? Sí, eso es lo que dicen, es algo así. La serotonina no se mueve, simplemente deja de moverse como tiene que hacerlo y no funciona. Encontré eso, en la vida descubrí eso. Descubrí que durante años de TOC, de todas maneras no funciona. ¿Crees que es genético? Sí, es genético. Bueno, dicen que mi abuelo, mi bisabuelo o alguien lo tenía. Algo que no sientes que te había pasado, tenías cinco años. No, 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 no es nada de eso. Es como cuando hablé con el psiquiatra, cuando le conté sobre el aviso sexual. Primero le dije a mi médico y pensé que sí, pensaba que tal vez eso fue lo que lo causó mi madrastra. Sí, sí, me refiero al psiquiatra, más tarde, recientemente. Sí, sí, fue antes de eso. Pensaron que tal vez fue eso lo que lo causó, pero no, no, yo tenía TOC mucho antes, antes de que eso pasara. El TOC empezó cuando tenía cinco años, el primer ataque de TOC, pero yo simplemente no sabía qué era, desapareció, nunca volvió. Por algún milagro, bueno, me graduó. Ahora, otra cosa, siempre fue un problema, la religión, eso fue una pesadilla. Me crié en esa casa católica, italiana, y el catecismo, el bautismo, todo eso, la primera comunión. Entonces fue raro porque mi papá, no tanto mi mamá, era más mi papá. Luego un día nos fuimos a la iglesia, fue raro, éramos unos niños pequeños, estábamos en la casa mirándonos, estábamos mirando el reloj, parece que son las 8 y 30, y bueno, estábamos aquí abajo, teníamos que estar en la iglesia a las 9. No fuimos a la iglesia ese día, dijimos, no digas nada, solo deja así, deja así. Y luego nunca más fuimos, nunca más volvimos. Acaba de terminar el catecismo y todo terminó. Todavía tenía esta cosa religiosa atrás, este lavado de cerebro en mi cabeza. Eso fue, eso fue siempre un problema para el TOC. Mucha gente, mucha gente le digo que el TOC puede venir de eso también, de la religión. Así puede ser, puede ser que mis oraciones, ese tipo de cosas. Cuando dije amén fue una pesadilla, tendría que decirlo una y otra vez y tener exactamente el pensamiento correcto cuando lo dijera. De todas formas, en mi graduación, estoy llegando a la graduación, hay estos diferentes banquetes y cosas, todos dijeron una oración y al final, bueno, eso me jodía porque tenía que llevar la cuenta de cuántas veces había dicho amén. Y dije que estaba sentado, listo para obtener el diploma, con un diploma, bueno, lo dan para, es un diploma mentira, lo dan para obtener el verdadero después. Bueno, yo estaba jodidamente como si solo dieran un amén correcto y terminara con esto de alguna manera. Bueno, me gradué por un milagro. Aquí estoy, graduado, estoy completamente jodido, no tengo educación. Yo siempre consideré que solo tengo una educación de octavo grado porque ese fue el año en que aprendí por última vez. Eso no es realmente cierto. He aprendido cosas por mi cuenta desde entonces, pero, pero, pero estoy graduado. ¿Qué voy a hacer, carajo? Ni una sola persona hizo un esfuerzo por ayudarme o darme alguna orientación. Bueno, nadie, no hizo escuela de comercio ni una, ni la universidad y yo quería ir a la universidad. Quiero desesperadamente tener una beca de lucha libre, pero el TOC no va bien con la lucha libre. Yo era de los mejores luchadores del estado. Bueno, tal vez eso no era verdad, pero tenía el potencial de ser de los mejores luchadores. El TOC iba a joderme todo. Bueno, por ejemplo, cuando peleé con un tipo en mi tercer año, él era mayor. Luché, me venció porque yo era joven y él era realmente bueno, pero fue cara a cara. Me ganó solo por dos puntos. Lo tenía en la última ronda y, bueno, él, él al final fue el tercero del estado. Bueno, años más tarde tuve un amigo que luchó para un gran encuentro universitario. Esto fue después de que yo salí de la marina. Tenía 22 años, él era solo una especie de idiota. De todas formas, cuando dijeron, vamos a patear el trasero y la lucha libre que luché desde la escuela secundaria hasta ahora, bueno, me superó en peso para, bueno, estuve cara a cara con él. Ese tipo no había luchado desde entonces. Fue como en la escuela, cara a cara. Entonces, él simplemente era grande y pensó que yo pesaba menos, pero, bueno, la verdad es lo que quiero decir. Yo tenía ese tipo de potencial. Le gané. Es bastante malo que el toque te joda los deportes y lo peor es que me jodió la educación, de todas formas. Bueno, como dije, ¿disfrutas ser un payaso? Disculpa, sí, en realidad lo hago. Quiero decir, me perdí tanto en la vida, en tantas cosas que pude haber sido y hecho, pero por estar judío en la cabeza no pude. Pero yo hago reír a los niños. No hay nada de malo en eso. Usted sabe lo que quiero decir. Esto es lo que hago. Hago reír a los niños. Mis críticos pueden decir lo que quieran, pero yo puedo silenciarlos. Hago reír a los niños. ¿Sabes lo que obtengo? Estar en las fiestas donde obviamente estaban las personas cuando tienen seis años y voy a hacer la fiesta de los niños, de los hijos, de la gente, todo el tiempo. La gente se acerca a mí ahora que son mayores, como en sus 20, dicen, hombre, tú estuviste en mi fiesta y cumpleaños. Fue la mejor que tuve. ¿Eres un payaso en lugar de ser un médico, abogado, político? Sí, bueno, sí. ¿Por qué? ¿Por tu talk? Por supuesto. Yo nunca hubiera estado haciendo esto. Es broma. Habría salido de la escuela secundaria, me hubiera graduado de Princeton State o Pitt, probablemente luchando por esas escuelas. Yo era demasiado pequeño para jugar al gran fútbol, pero seguro que habría luchado y hubiera obtenido una beca. Hubiera ido a la universidad, me especializaría en derecho, me hubiera metido en la política, hubiera intentado algo en la política. Yo solía debatir sobre todo. Pero con el talk, bueno, ahora tengo este medicamento, todavía me encanta el debate. Me enfrentaría cara a cara con cualquiera. ¿Cuándo descubriste los medicamentos? ¿Eh? ¿Empezaste a tomar medicamentos? ¿Cuándo? Fue hace como siete años. Bueno, tal vez en realidad no es cierto. Cuando me mudé a California, tuve un par de malos ataques y dije, basta de esta mierda. Nunca quise tomar medicamentos porque odio las drogas, no bebo, no fumo, no me drogo. No puedo beber, fumar o usar drogas por mi cerebro, no puedo hacer eso, estaré jodido. Bueno, los beneficios de los medicamentos, ¿cuándo debería haberlo hecho? Pero bueno, fui a un psiquiatra en el condado de Orange y me recetó Louverett. Creo que así se llama y funcionó, pero no como las cosas en las que estoy ahora. Luego simplemente empecé a automedicarme. Solo conduzco a Tijuana y consigo los medicamentos, ¿sabes? Ah, se trae algo, no sé, salí. ¿Qué tomas ahora? Tengo que buscar, es un maldito nombre largo. ¿Pero te está ayudando? Sí, funciona muy bien, pero bueno, yo estaba haciendo esto, pero de la automedicación y a veces no funciona. Uno está medicado y luego hay que subir, bajar. La cosa con los medicamentos es que tomas medicamentos y luego estás bien. Así que crees que ya no los necesitas, te bajas y luego estás jodido. Quiero decir, eso pasa, ahora lo sé, odio tomar medicamentos, ya sabes, pero ¿qué voy a hacer, hombre? Mi cerebro no funciona bien, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de los medicamentos? Una de las desventajas es que es imposible tener un orgasmo casi, esto es un inconveniente, es probablemente la única. Solía tener dolores en las articulaciones, pero eso ya casi se ha ido, realmente ya no lo tengo. Probablemente la única cosa realmente mala es que, bueno, duermo jodidamente bien con ellos, quiero decir, quedo inconsciente. ¿No me saltaré mis medicamentos de vez en cuando? Pues sí, pero quiero ver algo de porno y masturbarme. No, 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 quiero luchar por todo. Me saltaré uno, a veces me salto un medicamento para ver porno y masturbarme, tú sabes. Mi psiquiatra no quiere oír esto, no le digas eso. ¿El TOC afectó tus relaciones sentimentales? ¿Por qué estás tomando los medicamentos como...? Bueno, un poco, pero no realmente. Bueno, sí, me alegro que hayas mencionado eso. Eso es bueno, porque ahí es donde podemos comenzar con esto a continuación, otro gran tema. No, yo sigo grabando. Ok, voy a comenzar con eso, de todos modos. Salí de la escuela secundaria y, bueno, salí de esa relación con esa maldita chica. Ese momento era el adecuado para matar esa situación. Uff, pude hacerlo por algún milagro y estoy viendo a otra chica. Desarrollé esa cosa donde el TOC viene a mi cabeza y me dice, no se te va a parar el pene. Estoy a punto de tener sexo con una chica y mi TOC dice, no se te va a parar el pene. Ah, bueno, yo había pasado toda mi secundaria con esa maldita chica, ahora puedo estar con otra, tirarme todas las mujeres hermosas. Y, bueno, el TOC ni siquiera me deja de hacer eso. No puedo lograr que se me pare el pene. El TOC dice, no, se te va a parar el pene. Y adivina qué, no se me para el pene. Pasé por todo un asunto con eso. Eso va y viene todavía raro. Si tomo medicamento, mi pene se pone duro, pero no me vengo. Y si no tomo el medicamento, el TOC dice, tu pene no se te pondrá duro y no se pone duro. Pero, ay, pero también si los tomo, no puedo tener un orgasmo. Es como, qué diablo, hombre, no quiere decir que no haya tenido un momento sexual realmente bueno. He tenido experiencia en mi vida, ¿qué te puedo contar? Pero he viajado por todo el mundo, déjame decirte algo. ¿Qué pensarías si eso, no sé, si es suficiente para que yo pudiera seguir adelante, hacer un compromiso con alguien? Pero, bueno, no sé, es una cosa completamente diferente. No creo que eso sea una cosa del TOC. Simplemente no entiendo todo el asunto del matrimonio. No, wow, esto no tiene nada que ver con el TOC. Pero ya que estamos en ese tema, esta es la cosa con las relaciones. Venía de la secundaria donde estaba atrapado en las relaciones en las que no quería. Con una variedad de mujeres, ya sabes, estaba como tratando de ponerme al día con todas las diferentes mujeres que me perdí. Incluso después de que salí, había un montón de estas mujeres que me debería estar comiendo. Pero, en cambio, me encontré con mujeres con las que realmente no quería estar. Me quedé con ellas, sin embargo, eran buenas chicas, de todos modos. Simplemente olvidé lo que estaba diciendo. Ah, ya sé, ya sé, yo nunca podría casarme. No tiene nada que ver con el TOC. Ah, no me caso. Buscamos variedad en todos los aspectos de nuestras vidas. En la música, en la literatura, en las películas, en las comidas, en los viajes, en el arte. Siempre estamos buscando algo nuevo, algo diferente, algo más emocionante. ¿Por qué no busco esa variedad en mi vida también? No entiendo eso. ¿Cómo puedes creer solo una persona en toda tu vida? Ya no entiendo eso. Hay una gran variedad por ahí. Mira los diferentes continentes. Asia, América del Sur, América del Norte, India, África, Europa. Luego, con cada uno de esos. Bueno, no sé, tienes mujeres en Asia, vietnamitas, camboyanas, chinas. Lo tienes. Y luego tienes mujeres como con moicano, con pelo corto, con sin pelo, con pelo largo. Tipo animadora. Ah, sofisticadas. Las punketas, ya sabes, rockeras. Hay tanta variedad de mujeres en el mundo. ¿Cómo puedes escoger solo una? Bueno, lo mismo para las mujeres con los hombres. ¿Cómo puedes ser la única persona para el resto de tu vida? ¿Sería como comer todos los putos días pizza todos los días en tu vida? Todos los días. No, no, no hay que comer pizza todos los días. Y además, exactamente la misma rebanada de pizza todos los días por el resto de tu vida. No, no lo entiendo. Tal vez me estoy perdiendo de algo porque mucha gente se casa, mucha gente le gusta. Mucha gente encuentra satisfacción en eso. Entonces, ya sabes, tal vez me estoy perdiendo de algo. No tengo nada en contra, pero para mí simplemente no puedo imaginar eso. De todos modos, es una cosa diferente. Entonces, cuando salgo de la secundaria, yo tenía un trabajo en la escuela secundaria, en ese paradero de camiones. Llego tarde al trabajo todos los días porque tengo TOC. Pero tenía una administradora que era muy genial. Era mala, dura, fuerte, te maldecía, te echaba al infierno. Ella era como una conductora de camión con aspecto de dama, pero era jodidamente justa. Y yo entro dos horas tarde a trabajar cada maldito fin de semana, la mayoría de las veces. Estaba en una fiesta la noche anterior y, bueno, no todo era el TOC. Estaba tirando a mi novia toda la noche. Entonces, luego el fútbol, vas a la fiesta, a la fiesta el barril, te tiras a la novia toda la noche. Se supone que debes estar en el trabajo a las 8, pero pues llegas a las 10. Ella nunca me jodió por eso, porque cuando llegaba allí trabajaba duro. Y ella lo sabía. Y yo era bueno. Era un ayudante camarero y luego me convertí en cocinero. Pero ella insultaba porque, bueno, a mí no, porque no solía hacerlo. Ella era justa y honesta. Bueno, mi entrenador de fútbol y ella fueron las dos personas que realmente apoyaron mi vida. Es como si supieran que estaba jodido, pero vieron el potencial allí. Aunque no lo dijeran, lo sabían. Sabían que yo tenía algo. De todos modos, vamos a esta parada de camiones en la escuela secundaria, donde trabajaba durante un tiempo. Y todos eran niños de la escuela. Éramos yo, el tipo que iba a otra escuela, el cocinero. Luego esa chica con la que fue a la escuela secundaria. Ella era la camarera. Éramos tres de nosotros. Estábamos corriendo por todos lados. Ni siquiera había un gerente alrededor. Éramos tres chicos de secundaria que estábamos llevando a ese restaurante. Déjame decirte las cosas. Se pusieron locas con muchos estudiantes de secundaria. No sé cómo funcionó. Bueno, eventualmente la trajeron a ella y le dijeron que era la gerente. Ella solía controlar la locura de todo. Espera un minuto, espera un minuto. Ya sabes, ya sabes. El dueño era un tipo genial. Era simplemente un lugar genial para trabajar cuando era niño. Pero de todos modos, en ese lugar más tarde había una familia que trabajó allí. Y esas personas eran pobres. Sabes, la madre fue mesera. Su hija era mesera. Su hijo trabajaba en la parte de la gasolinera. Y esa chica, como las otras chicas que trabajaban allí, eran jóvenes de las escuelas secundarias de familias más ricas. Estos jóvenes eran chicas realmente hermosas de familias adineradas. Y esta pobre chica era pobre y con un poco de sobrepeso. Debe haber sido muy duro para ella. Un día, entro a trabajar y la mujer, de la que estoy hablando, la gerente que nunca había visto llorar, estaba llorando. Nunca la vi llorar antes. Estaba sentada en la mesa llorando, las lágrimas corriendo. Yo dije, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Y esa niña, su padre, tomó un cuchillo y la cortó en rodajas como un jodido jamón de Navidad. Ya tenía jodidas cicatrices, como puntadas por todo su jodido cuerpo, como si la persiguiera con un jodido cuchillo de carnicero o algo así. Y simplemente la cortaba en pedazos. Hombre, esta es la jodida generación de jodidas personas. Hicieron esto esta pobre chica. Mierda. No puedo creer lo bien que ella lo estaba manejando. Ella era tan fuerte. ¿Cómo estaba soportando esto? Me pone mal pensar en esta mujer que era tan fuerte. Era joven, hombre. Era un adolescente y era tan fuerte. ¿Cómo soportó eso? Ya sabes, ni siquiera le pasó nada a ese maldito tipo. Ellos nunca... ¿Cómo puedo olvidar esto? No puedo. Bien, aquí está el remate. ¿Recuerdas a mi madrastra y todo ese abuso sexual? Mi padre, el maltrato físico. Aquí está la línea vital final. Bueno, te va a encantar esto. Mi padre es el director de servicios para niños. Mi madrastra es la directora de la agencia de adopción. ¿Qué les parece eso? ¿Es eso chistoso, hijueputa? Sí, coman mierda. ¿Te imaginas eso? Hubo un gran escándalo en servicios infantiles en mi último año. No estoy claro con lo que pasó exactamente, porque estaba jodido por el TOC. Pero algo sucedió en ese lugar. Probablemente estaban violando adolescentes de izquierda y derecha en ese maldito lugar de mierda. Ah, ¿qué tal te parece eso? ¿Es un chiste? Mi padre solía ser un buen trabajador social cuando éramos niños. Recuerdo que solíamos tener en casa niños sin hogar. Porque sus padres estaban allí y se quedaban en nuestra casa hasta que encontraban un lugar. Mi papá hizo todo eso. Entonces, lo que yo le dije a esa chica fue, mira, mi papá dirige los servicios para niños. ¿Usted conseguirá ayuda? Entonces, le dije a mi papá. Le dije y me dijo, no, no quiero involucrarme ahora. Ah, bueno, no. Así tenemos, bueno, fue que supe que el corazón ya no estaba en el trabajo social nunca más. Y tuve que regresar. Y, bueno, ¿sabes qué pasó ese pedazo de mierda? Nada. Nunca le pasó nada a ese pedazo de mierda. Así es como trataban a los adolescentes en ese entonces. Y te preguntas por qué esos adolescentes crecen y luego, no sé, como ese niño que se escondió en el garaje y voló a sus putos padres. Te preguntas por qué hicieron eso. Bueno, es por eso, es por eso que lo hicieron, hijueputa, ¿sabes? Me encantaría volarle los jodios esos a mi maldita maderastra. Y se preguntan por qué la gente crece, ¿de acuerdo? Y luego ellos son como, mató a su puto padre. Pues sí, ¿por qué mató a su puto padre? Joder, ¿qué le ha hecho el jodido padre toda la vida? Ay, pero así es como trataban a los adolescentes en ese entonces. Hoy creo que es de un poco diferente. Ya no toman el lado adolescente porque es como diferente a mi generación. Si un adolescente dice algo, ya sabes, puede mentir. Y pues sé que hay mierda, por supuesto, hay mucha mierda. Pero en aquel entonces a nadie le importaba un carajo, especialmente si eres un chico adolescente. Haces lo que quieras con ese asunto, ¿sabes? Una vez una chica me dijo, oh, te encanto. Esa no es la actitud. ¿Qué me gusta? Vete a la mierda, perra. Pero ya sabes, no debería decirlo así porque muchas mujeres han sido compasivas al respecto. Mucha gente ha dicho, algunas de ellas fueron compasivas. Bueno, no voy a decir que todas. Incluso la mayoría de las mujeres reaccionan de esa manera. La mayoría de las mujeres son compasivas al respecto. Pero hay una cosa. Cuando eres un niño, un chico joven, todavía hay una cosa en la que los niños son niños. Y si es una mujer adolescente es diferente y no debería serlo. Pero es así. ¿Qué vas a hacer? Es así. Es lo que es. Mientras, ya sabes, mientras hablo en realidad tengo algo de ataques de talk. Como tener que recordar decir para poder sentirlo aquí mismo. Ah, y para tener fuerza mientras paso por esto. Continuemos. Salgo de la escuela secundaria. ¿Dónde está tu nariz? Oh, sí, mi nariz. Esta es la peor parte de ser un payaso, ponerse la puta nariz. Bueno, el sombrero y la nariz. Tienes que asegurarte de que tu piel esté muy seca. Pero sí, esta es la chica que dijo ese comentario, sabelo todo. Es el ataque de talk que acaba de tener. Tengo que recordar lo que voy a decir. Voy a decir, si no me va a molestar. Esa chica también me dijo, ya sabes, no dejes que se salga con la suya. Tienes que contar tu historia. Algo de ese tipo. No quieres que se salga con la suya el talk. Ella se saldrá con la suya. Que la gente lo sepa. Ella dijo eso a pesar de, bueno, a pesar de que dijo el mal comentario. Así que no es realmente de mí. Las mujeres también les duele cuando les pasa algo así a los hombres. Ya sabes, las mujeres son como de irse a la cama. Eso no es cierto. La mayoría de las mujeres también se sienten mal por los chicos a veces, ya sabes. De todos modos, me gradué de la escuela secundaria. Voy a ver, estoy trabajando en el lugar. No tengo a dónde ir. Oh, conocí a esta otra chica. ¿Recuerdas que te dije que el talk no dejaba que se me parara? Conocí a esta chica y ella estrelló su auto contra algo. Ella condujo y estoy procesando a esta chica. No era atractiva en absoluto. Era una chica drogadicta. Bueno, esto no sé si es algo que debía mencionar, pero yo nunca me drogué ni nada. Ahora aquí hay otra cosa. Ahora, fumar marihuana no es gran cosa para mí en absoluto. Me alegro de que sea legal. De hecho, no tengo ningún problema con la gente que consume drogas. Creo que las drogas todas deberían ser legales. Problema con la gente que consume drogas, pero no puede darse el lujo de consumir drogas. Entonces entran a la propiedad y sacan los cofres para poder comprar sus drogas. Es como si yo fuera a comer a un restaurante cinco estrellas todas las noches, pero no me lo puedo permitir. Así que robo para poder hacerlo. No, sí tengo un problema con eso. De todos modos, empecé a fumar marihuana, cosa que nunca había hecho antes y esto era algo peligroso con mi TOC, porque a veces me drogaba y podía quedar atrapado en un ataque de TOC mientras estaba drogado. Entraba profundo y no podía salir de eso. ¿Sabes? Y entonces fue algo muy corto. No me gustó, nunca me interesó. Pero ahora podría decir que fumé marihuana y no tuve ningún ataque secundario la primera vez que lo hice. Así que tuve que fumar de nuevo para compensar el pensamiento que tuve la primera vez. Yo digo, el TOC literalmente podría obligarte a fumar marihuana todos los días. Ahora, la gente miraría eso y diría, oh, ¿es adicto a la marihuana? No, no es adicto a la marihuana, tiene un maldito TOC. Bueno, entonces no puede dejar de hacerlo. Ahora, todo TOC, bueno, si lo hubiera hecho creo que sería un efecto positivo del TOC. Es muy bueno que durante los últimos 40 años, todos los días, como dos manzanas, dos naranjas, un pepino, un banano, una zanahoria y un tomate, todos los días. Sí, una vez a la semana los compro, los lavo todos. Realmente es bueno. Sabes, se los sego en la toalla de papel, incluso los lavo los que tienen las pieles. Entonces, ya sabes, todo, incluso, bueno, todo lo pongo en una bolsa de plástico sellada, con un bonito moño, todo seguro, libre de contaminación, en cada una de las bolsas. Dos latas de atún cada día. Ahora, digamos que yo era un adicto al alcohol. Le dije a mi psiquiatra, a uno de ellos, digamos que si fuera por otro lado, yo estuviera bebiendo y tuviera un ataque en el que tuve que beber cerveza todos los días por el TOC, ¿dirías que soy un alcohólico? No, no soy un alcohólico, tengo TOC y por eso tengo que seguir bebiendo. Entonces, quiero decir, la gente no vería eso de todos modos, entiendo que no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir, es mi puta vida, estoy completamente jodido, entonces, ¿qué hago? Me uní a la marina, no tenía a dónde ir, ¿qué más iba a hacer? Ya sabes, déjame decirte algo. En el campo de entrenamiento fue muy fácil, eso fue lo que no me gustó, era demasiado fácil cuando salí al campo de entrenamiento, estaba en la peor forma de mi vida. Fue muy fácil, sobresalí, el TOC no estaba realmente presente. Gané el concurso de flexiones, creo que 79 flexiones o algo así, yo era atlético, era un atlético suboficial, todo era jodidamente bueno en la marina, porque ahora todo tenía que ser de una manera exacta. No había que cuestionarlo, ponerme mis zapatos siempre fue una pesadilla, ellos van de esta manera o de esta otra forma, ¿de qué lado van los cordones? Siempre fue un problema, ellos van así o van de otra forma, pasaba horas decidiendo eso. No, en la marina, en la marina los zapatos van exactamente así, los cordones van en el zapato perfectamente, la cama se pliega exactamente, perfecto, todo tenía que ser recto, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, me estaba aliviando, estas preguntas serán respondidas, no tendré que preocuparme si estoy haciendo bien la cama. Ay, me estoy poniendo la ropa bien, no, la camisa tenía que ser exacta, esto tenía que ser exacto, fue jodidamente genial. Sobresalí entonces, ya sabes, porque fue perfecto, no había duda de ello. ¿Qué sucede después de eso? Me convierto en un stripper masculino porque soy guapo y me hago una puta tonelada de puto dinero, me convertí en un stripper famoso en el jodido búfalo, me hago rico como el demonio, estoy comprando malditas propiedades por todas partes, me cambio mi nombre, ay, bueno, ¿seguimos ahora mismo? Sí. Ok, todavía, bueno, de todos modos cambio mi nombre y me hago un certificado de nacimiento, consigo un nuevo número de seguridad social, completamente nuevo, licencia de conducir, completamente nueva, todo, sostengo una identidad que yo, no diré el nombre que tengo, pero aún lo tengo hoy, podría usarlo hoy si quiero, pago impuestos y yo sirvo como jurado, una cosa putamente diferente y en ese momento yo estaba en Tampa a ver si es mejor, si puedo empezar desde el principio para ver cómo pasó todo esto, es lo que terminó sucediendo. Bueno, y no quiero estar en todos los detalles, pero yo tenía el TOC bajo control, cuando estaba en Tampa a toque de fondo y de nuevo lo detuve y esta vez lo detuve para siempre. Fue, no sé, lo hice, estoy viendo a Phil Donahoo y él tiene un programa sobre TOC y ahí es donde aprendí que era lo que tenía, como, como, ay, qué peso tan grande fuera de mis espaldas, eso es lo que está mal, ese es mi problema, mi novio me da el libro, el chico que no podía dejar de lavarse, así que leo eso y todo tiene sentido, una nueva noción de mí mismo, espera un minuto, no hice nada malo cuando fui, ok, estaba putamente loco y yo jodidamente me di cuenta, una de las primeras cosas que hice fue que conseguí un abogado porque iba a salir de la marina, pero el abogado era una mierda y no me iba a ayudar en nada, así que, bueno, fue cuando cambié mi nombre, hice todo eso y estoy ganando un montón de puto dinero, hice tanto como yo era hermoso, yo era un chico guapo, yo era hermoso, empecé mi propia compañía como stripper. ¿Cuánto tiempo trabajaste como stripper? Como unos ocho años, hice una fortuna, yo tenía mi propia empresa que era Guys at Work, empecé en Airy, Pensilvania, me fui a Tampa, luego Buffalo, en Buffalo hice la mayoría de mi plata, tenía muchachos que trabajaban para mí, hacía una tonelada de dinero, compré casas, subastadas, bueno, fue cuando tuve el TOC bajo control, pero ahora, ahora está bajo control, estoy pateando traseros, hombre, estoy de vuelta, nena, estoy haciendo dinero, estoy en la marina por completo, ahora tengo 22 años, ¿de acuerdo? Y estoy haciendo una fortuna como stripper, tengo 24 años, lo tengo, tengo TOC de 24 horas bajo control, estoy jodiendo como un puto líder, me tengo en los mejores restaurantes, estoy con una chica hermosa, estoy pateando traseros, estoy ganando más dinero que mi padre cuando era maestro universitario, ahora, es una locura, porque todo estaba bajo control, pero no estaba bajo control, empecé a tener otros ataques que no podría manejar, los pensamientos no se van, yo hacía una cosa, decía una cosa, una y otra y otra vez, pero ahora tenía pensamientos que no salían de mi cabeza, hay un montón de otras mierdas que podría soportar, pero, wow, te dejaría un boquiabierto, pero queremos terminar con esto, así que vamos a poner esto en la zona de velocidad, bueno, para resumir, esta chica con la que me iba a casar era negra, ¿verdad? Tan pronto como mi mierda está bien, me criaron para nunca ser racista, mi padrastro puto pedazo de mierda me delata, ¿y adivina qué? De repente recibo una llamada de mi padrastro justo antes de anunciar el compromiso con mi novia, que es afroamericana, en realidad es mitad negra, mitad polaca, una chica jodidamente hermosa, está bien, pero eso es otra cosa, como dije, no voy a entrar en todo, en todo eso, puedo pensar, hay tantas cosas que sus cabezas explotarían, estamos lejos, pero bueno, queremos terminar con esto de todos modos, lo entiendo. Ella dice, policía estaba aquí buscándote, y yo digo, ¿qué? ¿cómo así? ¿por qué? Inmediatamente pienso que es la marina, pero ella lo hizo sonar como si lo fuera, bueno, es como si no tuviera ninguna duda, las posibilidades de que eso sucediera eran exactamente como de un millón a uno, bueno, ese tipo es hombre muerto, este, a mi padrastro me jodió, nunca me gustó ese pedazo de mierda de todos modos. Desearía haberle pateado el culo en la escuela secundaria, entonces, ¿qué hago? No corrí, volví directamente a la marina, volví, regresé y fui directamente a los federales y fui directamente a Betesda, les dije, ¿qué mierda pasó? Y déjame decirte algo, la marina no podría haber sido más comprensiva, estas personas estaban desde el momento en que llegué allí, estaban conmigo, tenían, me cuidaban la espalda, ¿usted sabe por qué? Porque en el ejército lidian con enfermedades mentales todo el maldito tiempo, tienes tipos que van a un barco en guerra y ves cómo les cortan la cabeza y se joden la cabeza, entonces cuando regresas y escuchan esta mierda que está pasando en tu cabeza, lo entienden, es como Jesucristo, lo entendemos, hombre, estás jodido, suerte, ok, cada persona a través de cada momento me pudo ayudar, de hecho cuando regresé fui a los federales y me enviaron a Norfolk, esa sería mi última orden, estoy allí y de inmediato empiezan a darme una identificación, comienzan a darme un cheque de pago, me pagan, me dan una comida, obtienes esas comidas increíbles, estoy en un maldito avión, esa maldita noche estoy de vuelta en Búfalo y luego vamos a Canadá, cuando cero con mi novia en Canadá y estoy de vuelta en el ejército, era una locura, no podía creerlo y cuando traté de entregarme fue casi imposible, todo con estos tipos de los que te hablé están como, ¿estás seguro que quieres hacer eso? ¿seguro que quieres hacerlo? ¿Cómo? Mira si realmente quiero hacer esto, lo quiero hacer, ¿estás seguro, hombre? Obviamente era una locura, en cada paso del camino todos los militares con los que hablé, toda la cadena de mando, cada vez que contaba mi historia me respaldaban, ellos me respaldaron al 100%, oh, entendemos, Dios mío, esto es tan horrible, oh, estás ganando, ¿dónde estabas? no, no fue así en absoluto, ellos realmente lo entendían, fueron amables porque finalmente reconocían esto, ya sabes, ¿por qué mis notas eran tan malas? ¿por qué las cosas me habían ido así? el peor error de mi puta vida, bueno, obtuve una baja honorable, se retiraron todos los cargos, un despido honroso, tengo beneficios hoy en día, quiero decir, yo siento que, siento que podría llorar solo de pensarlo, bueno, por eso me emociono, me emociono porque soy muy jodidamente patriota, amo a mi país, quiero servir a mi país con honor, pero no pude, no pude, la milicia me sirvió a mí, fue como en el jodido maldito arrepentimiento que realmente tengo, es cuando volví, desearía haberlo hecho en lugar de solo matarlo, solo tratando de obtener una licencia, ojalá hubiera dicho, ¿sabes qué? solo me quedaba alrededor de un año y tantos meses para estar, ojalá hubiera dicho que prefiero simplemente servir el resto de mi tiempo, ah, si pudiera, aunque es un poco ridículo porque estoy jodidamente loco y no pude servir con TOC, no creo que puedas hacerlo. Luchaste la mayor parte de tu vida sin saber lo que tenías. Sí, lo sé, como dije en Tampa descubrí que era, pero ¿sabes? es que los militares lo entendieron, ¿sabes a lo que me refiero? Fue como mi hermano Matt que me dijo, es como si estuvieras siendo reivindicado, como ahora tienes algunas cosas que demuestran que ya sabes, no eres, estás jodido, esto es una prueba, odio cuando empiezo con esta mierda emocional, lo siento, lo siento, lo siento, hombre. Eso es de lo único que tengo arrepentimientos, quiero decir, incluso la educación, todo es malo, pero yo soy tan patriota, siempre amo a mi país, solo quiero servir a mi país con honor, y el puto TOC me quitó eso, y eso, ah, eso sí me molesta, desearía poder decir que obtendré esto después de obtener mi descarga, pero mira, bueno, ahora yo tenía un ataque de TOC que me forzó a salir de la marina, después de que salí, otro ataque de TOC que me había obligado a regresar, completamente al revés, así que, bueno, sabía que era el TOC ahora, y pude controlarlo entonces, de lo contrario, podría haber sido como si hubiera terminado quedándome debido al TOC, hubiera podido terminar, hubiera permanecido como hace 20 años, pero no, ni siquiera fue así, ¿por qué solo contrar el TOC? Esa es la fuerza opuesta que me obligó a volver a entrar. Entonces, ¿así que el TOC es solo un desequilibrio químico en tu cerebro? Supongo, no lo sé, creo que eso es lo que es. ¿Y lo tienes bajo control ahora? Un poco, pero bueno, en realidad no, porque estoy teniendo un ataque de TOC ahora mientras hablo contigo, estoy teniendo un ataque donde quiero decir, quiero hablar, pero no, es como hace 20 años, ya sabes, todos pensarán que a mí me encantaba estar ahí, cuando en realidad era el TOC, tenía un TOC, tenía que decirlo, no sé por qué tenía que decirlo, es irrelevante, de todos modos, es, bueno, así era como era. Todavía tengo TOC, no desaparece, me gustaría decir que después de eso estuvo bien, pero no, no, terminé perdiendo un montón de maldito dinero, y luego un día era dueño de una gran tienda de golosinas en Toronto y no ganaba nada de dinero. Los niños robaron más de lo que compraron, y luego agregué las cataratas del Niágara y me mudé al edificio y era, bueno, estaba en Buffalo, y era dueño de un edificio. Un día entré una señora buscando un payaso, y había hecho algunas de esas cosas cuando era dueño, cuando fui stripper masculino. Déjame especificar que ser un stripper masculino no es como un desnudista, como que no había tanta desnudez ni nada por el estilo en ese entonces, cuando fue la gran cosa, strippers masculinos, y era ir a un cumpleaños número 50, y no hay desnudez, nada de eso, en ese entonces apenas estaba apareciendo como, apenas estaba apareciendo la primera vez. También hice telegramas cantados, había hecho cosas de payaso antes, pero era un payaso horrible, no era como ahora, un payaso profesional, solo lo haría cuando no tenía quien más enviar. Así que tenía experiencia como performista, en todo caso, bueno, una chica entró buscando un payaso para la clase, y yo pensé, yo podría, debería hacerlo, bueno, con estos niños puedo ser realmente bueno con los niños, y armo un disfraz viejo, y todo empieza, vestuario mi cabello, básicamente fui y actué como un idiota, y los niños me aman. Puse un anuncio en las vainas amarillas, y lo siguiente que supe fue que estaba ganando mucho más dinero que en la tienda de dulces, en donde no hice nada. Y luego pensé, ya sabes, voy a mudar a California, y lo siguiente fue que estaba pensando, quiero ser actor, que también es otra cosa ridícula, porque, pues lo es, muy, bueno, soy buen intérprete, eso es una cosa, pero, ¿cómo voy a ser un actor? Ni siquiera puedo leer, supongo que puedo memorizar un guión, dame un guión, dame una obra, dame dos, voy a memorizar todo, y luego te dejaré boquiabierto, pero no puedo tomarlo y leerlo en una audición, es un hecho, no hay forma de que pueda hacerlo. Vine aquí porque iba a ser actor, bueno, fui a audiciones, pero luego me di cuenta de que no iba a poder ser actor, si no lograba leer, de cualquier manera, acabé convirtiéndome en un payaso profesional, y me volví jodidamente bueno en eso, y todavía, uff, todavía tenía muchos ataques de toque a lo largo del camino, pero, pues, estamos aquí, y tengo historias que te van a volar la cabeza, las cosas que me pasaron. Es, bueno, en un momento lo pierdo todo otra vez, luego me rompí el culo, y lo hice todo de nuevo, y, bueno, tengo una historia, tengo historias de eso en mi vida, tengo dinero, lo pierdo, lo hizo, lo hago, lo pierdo, pero ya no puedo hacer eso, porque me estoy haciendo demasiado viejo para eso. La clave fue que comencé a ver a un psiquiatra, era una psiquiatra, y ya me dio la medicación adecuada, y desde ese momento fue como hace siete años, ahora estoy completamente, bueno, no completamente, pero estoy tan sano como nunca había estado, estoy de vuelta, estoy avanzando, voy a abrir el museo de payasos más grande del mundo, y, ¿sabes? Simplemente estoy andando hacia adelante. Quiero decir, ¿quién sabe qué va a pasar? No sé, hombre, quiero decir, podría despertarme un día, y la medicina no está funcionando, no trabajar, y estar jodido de nuevo, pero no creo que eso vaya a pasar. ¿Tu vida es mejor ahora que antes? Finalmente por primera vez en mi vida puedo ser yo mismo, eso es una buena cosa, pero en algunos sentidos no lo es, porque muchas de las cosas que le diré abiertamente a la gente ahora, bueno, no sé, podría decirle a mis padres, cosas que no podía haberles dicho antes, porque el TOC no me dejaba hacerlo, ahora saldré y se lo diré, también está a ese lado, pero estoy bien, por primera vez, en realidad este soy yo, así soy hombre, las cosas son buenas, ahora aquí es donde sabes, voy para adelante, supongo que eso es todo. Es una gran historia, gracias. Gracias, bueno, siento que me quedé con mucho aliento, muchas cosas que dejé por fuera, bueno, esto es un poco importante, solo quiero agregar esto, es lo que pasó con el asunto de mi abuso sexual, mi madrastra, cometí el error de contarle a mi madre sobre esto, recuerdo el día que le dije, estábamos hablando, mi madre siempre estaba persiguiendo a mi padre, y mi madrastra, por supuesto, porque no estaría ella, estaba en la mesa, y bueno, hablando con él, ¿qué es esto? ¿puedo decirte algo? Es muy malo, y estoy de inmediato, diciéndome a mí mismo, no lo digas, no lo digas, no le digas, no le digas, no le digas, y ella siguió insistiendo, y presionándome para que le dijera, y luego, ella estaba como llorando, y molesta, pero de todos modos, entonces, dije, no te atrevas a contarle a mi papá, porque no quería que mi papá lo supiera, y luego me llamó, como un día después, y dijo, oh, se lo voy a contar, bueno, yo le rogué, no le digas, y ella dijo que no lo haría, y luego ella le terminó diciendo, y bueno, terminó haciendo como, mi padre trabajaba para los servicios de niños, ella va a los servicios de niños, y les dice, y de todos modos, yo estaba levantando pesas, y viene mi padre, traté de evitar a mi padre, tanto como pude, pero dijo que tenía que hablar conmigo, y un amigo mío, había terminado, y se fue, bueno, mi amigo estaba esperando mi charla, fui ingenue, y pensé en decirle a mi padre, y mi padre, bueno, ya saben, fue hace mucho tiempo, que estaba pensando, le dije lo que pasó con mi madrastra, juraría que él me habría matado, lo juro por Dios, la forma en que me miraba, la forma, ella gritaba, estás mintiendo, maldito hijo de puta, estás mintiendo, yo estaba asustado, él le creyó a ella totalmente, no creyó una palabra en lo que yo dije, y básicamente, me echaron de la casa, hoy, hasta el día de hoy, no me habla, quiero decir, tuve una relación con él antes de eso, pero bueno, eso fue porque no lo mencioné nunca, nadie lo mencionó, pero hace poco, le envié una copia de mi libro, y después de eso, hace como tres años, él no me habla en absoluto, hasta el día de hoy, cree que mentí, inventé todo, y me gustaría decir, que mi madre hizo esto, porque a ella le importaba, pero ella básicamente, lo hizo como otra forma, de vengarse de él, porque a ella tampoco le importo, yo un carajo, no creo, otra cosa, él está poniendo esta culpa en mí, dice que he puesto en peligro su trabajo, y yo me siento culpable, porque tuve sexo con su esposa, y también me siento culpable, porque causé todo este problema, me siento culpable, de que los servicios sociales, se enteraran de eso, yo no dije nada, mi puta madre lo hizo todo, así que tengo doble culpa, de todos modos, quiero sacar eso de mi pecho, a la mierda, de todos modos, soy un payaso, todo está bien ahora, cuídate.